Esto es Sonora Paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Paranormales. Comenzamos. Bueno, si estén todos ustedes cuando son las 8 en punto, quizás un poquito pasaditos. Ah no, según mi reloj son las 8 en punto. Y mi nombre es Francisco Méndez. Nosotros somos Sonora Paranormal y esto es un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Charlas Paranormales. El tema de hoy puede para algunos resultar espinoso, puede resultar decepcionante, puede resultar polémico, chocante. Incluso, ¿por qué? Porque es evidencia paranormal. Son los errores comunes y recurrentes en la recolección de posibles evidencias. Errores comunes, cosas que muchos de los que se inician en la investigación o que se dicen ser investigadores cometen. Es muy normal cometer estos errores, pues, por la emoción, por la emoción de obtener o por la necesidad de ser reconocidos en el ámbito de la investigación paranormal. Y, pues, de ser de los pocos o de los primeros en mostrar en determinado lugar, en determinado punto, en determinado caso, de determinada leyenda, una evidencia. Se asiente así, es decir, ah, esto pone en evidencia que en realidad tal cosa, tal leyenda, tal fenómeno en este lugar existe, ¿no? Entonces, pues, al calor de eso y al calor y al vapor de lo que están haciendo hoy las redes sociales, precisamente con este asunto de los nuevos investigadores paranormales o de los nuevos, pues, sí, investigadores paranormales, pues, lo que les llega a pasar cuando a veces o no se tiene experiencia o sencillamente hay demasiada emoción. O no, no vas a experiencia, ¿no? Pues, un poquito de sentido común, pero, pues, en fin. ¿Qué nos encontramos primero en las redes sociales? Pues, que esto hoy en día se ha convertido en una tendencia. Para empezar, ese ya es un error, porque ya se convirtió en una tendencia y un espectáculo. Bueno, entonces, esto es parte de lo que, parte de lo que sucede y parte de lo que estaríamos charlando y ahí las iremos enumerando muchas de estas, pues, de estas pequeñas fallitas, ¿no?, que se dan. El día de hoy, este, está con nosotros ya después de mucho tiempo. Aquí lo voy a presentar, porque Liliana, por ahí anda sirviéndose un cafecito y ahora sí, ya extrañábamos darle la vueltecita a la cámara. Y aquí está cuadro, Saúl. ¿Qué onda, chamacos? Muy buenas noches. Saúl Ramírez, servidor, ya saben. Estamos de vuelta nuevamente aquí con Sonora Paranormal. Bueno, pues, como dice Francisco, un tema algo polémico, algo que sí va a ser un poquito desagradable para algunos. Pero hay que tener en cuenta que si queremos realmente hacer esto, como los grupos que han surgido en las redes, pues hay que ser un poquito más realistas en esta cuestión. Bueno, no vamos a ahondar mucho en el tema ahorita, ¿no?, como me va a pasar el tiempo. Pero sí, los errores y las situaciones que se presentan en cuestiones de investigación, y hay que identificar como asiduos seguidores, hay que identificar qué grupos o quiénes son los que realmente hacen investigación. No es lo mismo decir, soy investigadora, nada más voy a jugarle a loco a grabar a ver qué sale o qué puedo estar haciendo ahí para que sigan teniendo yo vistas y seguidores, ¿no? Hay muchos trucos y muchas situaciones que se prestan, pero conforme va pasando el programa, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Y pues espero que les guste y si también les disgusta, pues de todas maneras quédense, vamos a estar viendo los puntos. Gracias por el favor de su atención, así es. Igual les pudo servir, y de hecho les va a servir bastante, ¿no? Pues continuamos acá, presentamos. A ver, ah bueno, va a entrar ahí Liliana a la... Sí. Ay, ¿qué iba a decir? Ya ni me acuerdo. Bueno, en fin, bueno, de repente me acordé de algo y se me fue... Oye, me veo colorado ahí en la... Aquí está, me estoy viendo aquí como coloradito en la pantalla, no sé si soy yo o... Es que tengo calor, un poquito de calor. Hace calor. Hace calor. En fin. Pues hoy, y para los que nos siguen ahí en el grupo de Sonora Paranormal Sociedad de Investigación, se preguntarán por qué muchos de las publicaciones que quieren comentar ahí, que quieren poner, no las ponemos. Lo que pasa es que como es una tendencia los recorridos panteoneros, el recorrido panteonero no necesariamente es una investigación paranormal. Cuando hay en un lugar un dicho, una leyenda, casos así, entonces, pues es lo que les ha faltado poner, decir de qué se trata, por qué están ahí y por qué... O sea, no todo el recorrido panteonero, pues este... Porque eso es un urbex, pues prácticamente ya se va confundiendo, ¿no? El explorar sitios, sitios abandonados, que no está mal. Está bien, o sea, vamos a visitar el sitio abandonado y a ver qué pasa, ¿no? O sea, lo más que pueda pasar, sea que se topen con un grupo de malvivientes por ahí, porque ya les ha pasado, ¿no? Que los han apedreado. He estado viendo algunos videos. ¿Y? Sí, me agarró la policía cuando estaba... Ah, cuando estabas allá en Tatelor. Allá en Tatelor, es cierto. Entonces, pues, en fin, díganos también cómo se oye, cómo se escucha. Recordamos los teléfonos aquí en... Pues iba a decir en cabina, ¿verdad? Aquí, 6621-814001, ahí para el WhatsApp, ahí para que le mande los mensajes a Liliana y pues para ponerlos también aquí, ¿cómo se dice? Aquí en... Pues ahorita, si les quieren poner un mensaje en audio. Mensajes, comentarios, audios... Sí, aquí los vamos a estar monitoreando, ¿no? Aquí los vamos a estar monitoreando. Saludos a mi somata que anda de vaga ahorita. ¿Dónde anda? Mi gorda que anda de vaga ahí por cierto antro nocturno. Que lea un libro, dígame. Es la mejor forma de distraérsela leyendo un libro, que no le hagan pretextos. Hola, mi nombre es Liliana Guadalupe Valenzuela. Gracias por acompañarnos. Ahí les puse, pues, el celular, 6621-814001. Y, pues, tenemos algunos mensajes ya. Rodolfo Covarrubias Torres. Buenas noches a su Liliana y Francisco. ¿Qué opinan de un posible regreso de relatos de la tumba? Pues, es posible. Bueno, pues, dicen, pero... Pues, hay que verlo, ¿no? Primero. O sea, no podemos opinar, no podemos opinar hasta que ya, hasta que ya esté ahí, pues, este, y lo vemos. Y, de todas maneras, pues, cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier, ¿cómo se dice? Esfuerzo y forma de salir a las redes sociales con este tema, pues, se vale, ¿no? Se vale, todos tienen... Para eso son las redes sociales, ahí es la gran ventaja, pues. No, no... Que no hay un filtro como que dices tú, una televisión, una estación de radio, pues, te limita, ¿no? Porque está limitado a que nada más a una persona, a un solo grupo, pero acá, pues, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, adelante. Saray Yara, hola, saludos a todos, dice, hola. Brelva Valens, hola, buenas noches, chicos, saludos. Hola, Brelva, un abrazo. Y Israel, dice, saludos, chamacos. Israel, ¿cuándo vienes también? Sí. Socorro, Alba, con este correo, qué bonita noche, amigos de Sonora Paranormal. Me da gusto verlos a todos. Saludos, un retenerle abrazo a todos, en especial a Saúl, dice, socorrito. Órale. Mi madre siempre. Bueno. Comenten a ver cómo se escucha, cómo se escucha Saúl, aquí está entre los dos. Israel, ¿cómo se escucha? Entre los dos micrófonos, aquí este, yo creo que se escucha bien, porque son omnidireccionales estos micrófonos. En fin. Ok, pues, hay una, 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 una lista. Se me olvidó, me acostumbría a que no movíamos la cámara durante, durante un tiempo. Hay una lista, más o menos, que, que, que elabore, por ahí, de la, de todas las posibles causas que pudieran originar, pues, un error en la investigación. Para empezar, una de ellas, y la más, la más, este, ¿cómo se dice? Eh, sencilla, o la más, ¿cómo se dice? La más común. Básica, es la falta de una metodología. ¿Sí? Una. O sea, primeramente, un error es creérsela demasiado. Creérsela demasiado. O sea, ¿por qué? Porque hasta, si pasa corriendo un perro, se pueden asustar y pueden creer que está pasando un fantasma. Se escucha un sonido y se lo pueden atribuir a una causa paranormal, y no lo es. Eh, creo que es muy importante ser sanamente escépticos, no creérselas todas, no creer todas las historias de entrada, de entrada, sino anotar, investigar, indagar, ir para allá, ponerlas, escuchar a las personas. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo, ahí tenemos elaborado una especie de checklist de, ¿cómo se dice? De cosas que pueden suceder dentro de lo que pueda catalogarse como eventos, eventos paranormales, que pudiesen en algún momento dado acumularse de tal forma que pudiese decir, ok, aquí está pasando algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hay que buscarle una, primero, una explicación racional. Esperarlo inesperado, primeramente. Sí. Eh, bueno, esperarlo inesperado. Pero una explicación racional, o sea, a ver, lo lógico. ¿Qué puede hacer primero lo que está causando esto? Malos olores, sonidos extraños, esas cosas. A veces, a veces un hoyito en la pared, pasa el viento y... Va a ser, va a ser el efecto botella, ¿no? Y va a sonar y va, como uno va a... O sea, a veces se escuchan como lamentos, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la formulación de esta idea, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar? Levantar a la mano. Ah, ok. Entonces, para empezar, para empezar este, por ahí, recopilar toda la información que se pueda al respecto y, pues, no irse como el borras, ¿no? No irse como el borras. Para empezar, yo creo que desde ahí. Desde ahí. Eh, no necesariamente el poseer equipos muy sofisticados o poco sofisticados, este, te pueden dar buenas o malas evidencias. Entonces, ciertamente, ahí les va. Existe algo que le llaman las famosas paraidolias, que ya se han hablado mucho. También existe otra cosa que se llaman los orbes, muy comunes hoy en día. Pero hay que hablar primero en dónde aparecen paraidolias. Ok, sí, sí, sí. Bueno, esas, 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 sí, nada más las estoy mencionando. Porque mucho de esto se empieza a dar sobre todo en los orbes. No, primero las paraidolias. Primero, ah, bueno, entonces te paso la, pásale esta feta. Te paso la esta feta. Pues muchas paraidolias son muy comunes en las fotos. Sí. En las fotografías. Sobre todo en la oscuridad y con teléfonos de menor calidad. Entre menor calidad tenga la imagen, más paraidolias vaya a haber. Y es lo que a veces las personas no, no, no sé, a veces se aferran. Pues que está la imagen, pues sí, está la imagen. Pero así como, como tú ves este, ese, esos ojos, esa boca y esos colmillos o, 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 o esos ojos, este, que te quieren matar o cosas así. Pues yo veo, yo veo una bailarina de ballet, ¿no? O sea, puedes ver cientos, cientos de imágenes si le buscas. El que busca encuentra, dicen. Es que ha definido lo que es la paraidola. Si buscas, encuentras. Se cree que la paraidola y eso de buscar rostros en diferentes partes viene desde que éramos primitivos, ¿no? Desde que éramos, este, cazadores, que andamos con las flechas y todo eso, ¿no? En, en, ahí desnudos corriendo, ¿no? En el monte. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, por lo general, uno se cuidaba, ¿no? Te cuidabas de que no te matara un animal. Y, eh, eh, se cree según la ciencia, ¿no? Según la ciencia, se, eh, que esa forma de estarte siempre cuidando y viendo en el, entre el monte, entre las hojas, entre los árboles, etcétera, etcétera, que si hay algunos ojos que te estén viendo, si hay algún tigre o tigre de bengala, o qué sé yo, en aquel entonces, ¿no? Un puma por acá, por esta región. No, pero no, estoy hablando de hace miles de años. Oiga, busca patrones familiares. Sí, eh, las, en, se cree que desde esa línea viene esa cosita del ser humano en la actualidad, de buscar rostros o imágenes, sobre todo ojos, buscan ojos, que, que los estén observando. Las imágenes entre menor calidad se pixelean, crean diferentes figuras, diferentes, son pequeños cuadritos, ¿no? Que se ponen de diferentes contornos y eso. Y lo que, si tú te le quedas viendo, vas a encontrar otra imagen. Si volteas para otro lado y vuelves a ver en otra parte, vas a encontrar otra imagen. Si te relajas, te distraes, si vuelves a ver la misma imagen, pero en otra parte, vas a encontrar otra. Y de al rato, al siguiente día, vuelves a la misma figura, en la misma, en el mismo lugar, vas a encontrar otra imagen también. Muy probable también veas la que viste, pero porque ya la tienes en tu mente. Pero no significa que eso sea un fantasma. Los fantasmas se ven claramente, como si fuera una persona, como si fuera el rostro clarito, clarito, como si fuera la persona, un holograma, transparente. Así se ven los fantasmas. Y son demasiado claras las facciones. No es que se formen porque le das zoom. Entre más zoom le des, más imágenes y más formas vas a ver. Entre más distorsiones la imagen, es más lo que te va a parecer. Y el chiste es que se vea el fantasma a la simple imagen de la foto. De una forma clara, que se vea su silueta, se vea su rostro, que se vea bien ahí que está parado. A veces se ve la sombra nada más. Eso sí, ya es difícil saber si fue, si era un objeto. Porque una foto a simple vista, decir, ay, mira, aquí estaba la sombra. Aquí en esa foto apareció una sombra y parece una persona o parece un duende. Ok, pero la luz de dónde viene? Esa sombra. Parece que es la sombra de un objeto que está arriba de ese ropero, de ese estocador. Parece que hay una bicicleta ahí mal estacionada y que está andando. O sea, no por ver una foto y que sea la sombra ya es un, ya es una imagen de algún ser, ¿no? Sí. Este, pero lo que hacemos nosotros cuando salimos es tomar la foto de un lugar y tomar la foto enseguida y tomar la foto enseguida. Es abarcar lo más que se pueda para descartar que sean sombras de objetos o que sea un árbol o que sea un arbusto, que es por lo general también en la noche. Si tú en la noche tomas fotos de arbustos, uy, no, te van a salir brujas greñudas a morir. En una ocasión, en una ocasión fue muy, muy, muy curioso. Me mandan una fotografía de por acá de Guadalupe de Ures, muy emocionadas unas personas, porque según esto, en una fotografía, cuando la vieron, al darle un zoom, más o menos, ahí sí le dieron un zoom porque vieron que había algo raro en la foto. Entonces, según esto, era un hada y tenía la perfecta forma como si fuera un hada que estaba volando. Ah, pero ya al verla bien, le pasé unos filtritos y resulta que era un gancho de la ropa, ¿no? Estaban tomando al tendedero y era un ganchito de la ropa, así como este ganchito de la ropa que estaba acomodado, quién sabe cómo en la fotografía y entre dónde estaba, que la forma, el ángulo en el que tomaron la fotografía, hacía aparecer como que era un hada. Yo lo que hice fue pedirles que tomaran, volvieran a tomar la foto hacia el lugar de distintos ángulos y el gancho ahí volvía a salir. No, le digo, es un gancho de la ropa, le digo, ahí está, vayan a verlo, ¿no? Sí lo sabían, pero ya su mente ya estaban engañándose. Ya lo estaban creyendo que era una hada que se les había aparecido hasta que ya fueron y dijeron, ah, no, sí, es cierto. Quitaron el ganchito y ya no volvió a aparecer, ¿verdad? Mientras vas tomando la foto de un mismo lugar en repetidas ocasiones, es como dicen, vas descartando. Sí. Por ejemplo, la foto que me tomaron apenas ahora que anduve de vacaciones, que me la topo muy gorda, me la tomo con el fondo de Stalys Clasic, y fue una foto que me tomó y la siguiente, no tardan ni unos 5 o 10 segundos aproximadamente, porque se ve inclusive el paso de los carros. Sí. Se ve la distancia, ¿no? No tardó mucho. Y en el fondo se ve un, si le haces zoom, se ve un puntito negro al ras de los volcanes. Ajá. En una de las dos fotos. Es lo que, inclusive la subí yo al grupo que tengo y todo, y le puse, no aseguro, pero tampoco descarto qué es lo que puedo hacer, ¿no? O sea, para ese tipo de fotos se ve en espacio abierto. Todo, queda la incógnita nada más. Sí, o sea, cuando no tienes oportunidad de poder dar una explicación racional, dices, ok, lo dejamos en el misterio, que es, quién sabe, ¿no? ¿Un objeto volador no identificado o una basurita en el ente? No, una vez vi una entrevista a una persona de uno de los programas famosos, ¿no?, que entrevistan contactados, que andan en el YouTube. Y la muchacha esta, pues, habla que eran unos seres que se le pararon a un lado de su cama y que la contactaron, que le empezaron a hablar y que, y luego le dicen, y los ha vuelto a ver, ha vuelto a ver las, ha visto la nave, ¿no? Dice, pues, cada vez que salimos al patio, mi esposo toma fotos así nomás y salen, ahí siempre salen volando, dice, y, y mostró las fotos y salían los puntos negros. No, son pájaros. Esos son pájaros. Si tú le das bien zoom y vuelves a tomar, o si tomas una ráfaga de fotos, eso es mejor. Si vas a tomar el espacio abierto, dale ráfaga para descartar los pájaros, porque el pájaro a veces cuando baja las alas, se hace como una bolita y se ve negro. Por lo general, entre café oscuro y negro, gris oscuro, es un pájaro, y más si está en esa forma. Yo he fotografiado pájaros, que en el momento en el que hacen las alas, que juntan las alas hacia, hacia el cuerpo, lo ves y tiene la forma de disco volador. Y cuando viene de frente, también se puede ver como disco. Cuando te extiende las alas y viene de frente, si la cámara no tiene buena, este, resolución, se va a ver la, la, y al darle zoom, se va a distorsionar. Y vas a ver una cosa negra, nomás, gris oscuro. Se blurrea, pues sí. Y es, por lo general, son pájaros. Y ellos aseguraban, ellos aseguraban en la entrevista que eran, eran naves. Y que, bueno, se me pelan. Sí, sí, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí, ellos, y las ven las naves, decía. Sí, todos los días, y tenemos muchas fotos, decía. Y no, 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 esos son pájaros, no son naves. Pero lo, lo esencial es eso, una ráfaga. Si vas a tomar al cielo, ponle ráfaga de fotos y te, para que, y si le das, si ves rápido las fotos, vas a ver el pájaro que levanta las alas, las vuelve a bajar. O si no hay movimiento, un cierto movimiento de, 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 de piquito, algo va a salir ahí. Si es un pájaro chico, es muy raro que se vea, ¿no? Si es una paloma, un pichón, bueno, aquí en, decimos pichones a las palomas. Se llaman palomas caseras en Europa. Palomas caseras, que les llaman también, pero, por nosotros aquí son pichones, ¿no? O las palomas, este, de, a la blanca, palomas grises, todos los demás que hay. ¿Cómo es que más? ¿Cómo se llaman? Las, las, las tortolitas, las tortolitas también son muy chiquitas, los gorriones son muy chicos. Y, pues, ni hablar de los otros más chicos que los gorriones, que no, pues, la chuparrosa, a veces sale, tiene que estar muy cerca la chuparrosa, ¿no? Está muy chiquita para que salga de lejos. Pero, por lo general, son palomas y pichones los que se toman. Los gavilanes, los, los halcones, los, los buitres, todo eso, pues, por lo general, vuelan muy, muy alto. Y, a veces, que tomas al cielo, también se ve el punto negro, pero, eh, puede ser un buitre, puede ser un, un halcón. Eh, el, el, pues, aquí, yo tengo dudas, si aquí, el, si el gavilán es, es el mismo que el águila. No. Que el águila real, ¿no? No, la que, porque se parecen mucho, no sé cuál es la diferencia entre el gavilán y el águila real. Es una especie de águila el gavilán. Es más chico, entonces. El halcón es más chico. Ah, no, el halcón sí lo conozco. Y el pico es más corto. Los halcones tienen diferentes colores. Hay un, un halcón que me encanta ver, que es blanco con gris, que es, es, que creo que se llama el, ay, se me olvidó el nombre. Alcón peregrino. El halcón peregrino y el, y uno que es dorado. Ay, ese me encanta ver aquí, porque aquí, en pleno agosto y junio, cuando anda el halcón ese dorado, y me acuerdo de una caricatura, ¿no se la viste? El, del, del, ¿cómo se llama el, el ave del, del sur de, de Chile, por allá? El cóndor. El cóndor dorado, ¿no? Ay, me encantaban esas caricaturas de la, la musiquita, ¿no? Acá es que andan buscando el cóndor dorado. Ya dije mi edad. Sí. Esa caricatura, y me acuerdo mucho con ese halcón, pero ese halcón se ve amarillo. Se ve amarillo. Y con el sol brilla mucho. Y ya le he tomado fotos y sale, brillo, brillo, brilla. Brillan sus, sus plumas. Y parece también un objeto metálico. Y aquí es muy, muy, muy raro verlo. Muy raro. Y cuando lo veo, para mí es como, me siento así como en la caricatura, hasta cierro los ojos y pido un deseo, ¿no? Porque es muy raro verlo. Y empiezo a escuchar el cóndor pasa. Sí, el cóndor pasa. Es que es la canción que tenía. Ay, yo alucinaba de niña con esta canción. Yo alucinaba. Y el, el, sí, de hecho, hasta cierro los ojos y pido el deseo porque es muy raro y son hermosos. Son hermosos esos halcones. A ver, se nota que alucinas con ellos, pero bajémonos del cielo. Sí, pero, sí, pero, te estoy diciendo que esos halcones salen dorados en la foto. Cuando he tomado la, les he tomado imágenes. Y los blancos, sí salen más blancos, pero también salen con la forma del platillo, dependiendo de en dónde se las tomes. Salen, no siempre es negro, pues. Entonces, el ave, las palomas, los pichones y, obvio, los buitres y las águilas salen negras o café oscuro, gris oscuro. Y los halcones pueden salir dorados, pueden salir blancos y un gris áceo también. Hay un detalle, sobre todo, con los celulares, que solamente que se tratara de un iPhone, que son siempre cámaras de última generación. Para ya voy para los iPhones. O con un Samsung, vaya, de última generación, un Huawei, que tiene unas cámaras excepcionales. Este, y no conozco otro, no conozco otro. Los demás tienen, adolecen de algo. Cuando mueves el teléfono, sobre todo por las mismas vibraciones de uno, nada más del puro, como tomas la foto a mano alzada, siempre se va a mover y te va a blurrear, pues te va a hacer un efecto de borrocito. Bueno, así como cuando hago esto, ahí se nota que hay como un pequeño arrastre en la imagen. Entonces, arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, para empezar, ese es algo que va a pasar. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Qué recomiendo yo? Pero lleven cámaras buenas, lleven tripiés. ¿Para qué? Para que muchas de las fotografías o de los videos no sean a mano alzada. Que sean fijas, pues la, la, porque se, se, pues se enfoca mejor. ¿Qué? Ahora sí. Otra cosa, si es un fantasma y en, 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 a veces me muestran hasta 10 fotos del mismo lugar y es lo mismo. No, mira y sale en la otra y sale en la otra. Sí, cuando es un fantasma, por lo general sale en una foto. Sí. No vuelve a salir en las demás fotos. Si es un espectro o algún este, un duendecito o ese, puede verse entero en una foto y la manita o el pie o la cara, o media cara en la otra. Si es que la toman rápido, ¿no? Pero, pero si toman muchas fotos de un mismo lugar o dos, tres fotos, debe de salir en una si era más probable un espectro, ¿no? Y otra cosa muy común de las personas ahora con, en el internet hay muchas cosas al respecto, muchos este tipo rituales que hacer en el, en los espejos. A medianoche, que tomes la foto a medianoche y que, y que hagas, pongas unas velas rojas, unas velas negras, que pongas no sé qué cosa ahí de, te ponen un montón de inventos. Pero lo peor del caso es que la gente lo hace, lo hace y creen ellos, o sea, engañan a la gente muchas veces. Pero les toman fotos a las doce de la noche o a las tres de la mañana, con la cabeza volteada, ¿no? Les toman las fotos. Y ahí salen las imágenes de rostro, salen ojos, salen siluetas, etcétera. Y en todas las fotos sale, hasta las toman de diferente ángulo, ¿no? O sea, por acá y por acá, y sale lo mismo. Pero le digo, ¿y limpiaste el espejo para volverla a limpiar, para volverla a tomar la foto? No, no, pues le tenía miedo. O sea, ¿qué tal si me salen a mano, no? Cosas así dicen, pero, pero más por la hora que las toman, ¿no? Pero hay gente que también me ha mandado fotos a las cinco de la tarde, tres de la tarde, porque están comiendo o están tomando un café y tienen el espejo ahí y toman fotos. Y el espejo todo embarrado, ¿no? Pero toman fotos y le digo, mira, limpia el espejo y vuelve a tomar fotos. Si es, si el espejo está actuando como puerta dimensional, como un tipo de portal, que es lo que están suponiendo en ese momento. Entonces, si tú limpias el espejo, el espectro tiene que volver a salir. No tiene nada que ver si limpias el espejo. Pero muestran, una persona me mandó como 60 fotos. Así, no les miento, como 60 fotos del espejo. Y nomás varía un poco de aquí, un poco para allá, y más lejos, de más cerca. Pero nunca limpió el espejo. Sí, se notaba. Y siempre salía en la misma imagen. Es que mira, en todas las fotos sale. No, pues sí, en todas las fotos va a salir. Pero tienes que limpiar el espejo para saber, para saber si era real ese espectro. Si limpias el espejo, tomas la foto. Primero toma unas 10 fotos, salió. Limpia el espejo y no sale. Ahora, hay un detalle con los espejos. Los espejos con el tiempo se manchan. Van perdiendo, van perdiendo la cosa esta de, la pintura esa de plata que le ponen. Se va degradando, pues, con el tiempo. Y sobre todo, si lo están limpiando con agua, lo van a estar deslavando, pues, lo van a estar deslavando. Y va a llegar el momento en el que, una, pasándole un trapo con agua, porque muchos así lo limpian con agua, deja residuos, pues. En lugar de utilizar esos limpiavirus a base de amonía que no dejan residuos y que es lo más recomendable y que no degrada tanto. Bueno, no sé, ¿no? No sé si la amonía va degradando el material del... Bueno, no sé, pero sí lo limpian. Pero sí lo limpian. Ok, entonces, van pasando las cosas. Y claro, que existe algo que se llaman figuras caprichosas, pues. Y ya, que al ojo humano, como cuando uno de repente está aburrido en el baño y te quedas viendo haciéndole viscos así a los mosaicos. Es lo que te iba a comentar, los mosaicos. Y te salió una cara, ¿no? Y no, dice el Vogue Fonis. Lo que ha pasado con los espejos también, y eso me ha tocado, y he llegado a verlo. Cuando se comienza, como dice Francisco, se comienzan a degradar, se empieza a levantar la telita del espejo. Sí. La película. La película se comienza a levantar. Entonces, con cualquier aire, hace un movimiento, y llegan a donde dicen, ay, es que luego de repente se ve una luz. Es que se ve un reflejo, pero no se dan cuenta que el mismo aire, comienza a, dependiendo del ángulo de la luz que tenga, comienza a refractarlo. Sí. Y es donde dicen, ay, es que de repente se ve ahí algo. Pues sí, pero que no hay que checar bien el espejo cómo está. Ah, me tocó ver que de repente levantaba yo el espejo por atrás y, ah, ya veías a lo lejos que era lo que creaba el reflejo. Sí, y hay muchos espejos que no son de buena calidad, sino que tienen un aumento, o si no están como, la imagen no es perfecta. No sé a qué se debe, si son las capas mal puestas o qué, pero son espejos económicos. Que puede ser un vidrio barato que distorsiona la imagen, el puro vidrio. Sí, pero hay unos que no tienen vidrio, son nada más las capas, unas capas como de películas metálicas. Ah, ok. Y algunos que sí, sí tienen vidrio, pero a veces distorsiona, y también eso puede crear el efecto en las cámaras. Pero también, dependiendo qué cámara, vamos con el iPhone, mis respetos, son imágenes hermosas. Sobre todo para los atardeceres y las nubes. En los iPhones sí he visto la distinción cuando está volando el pájaro, cuando están volando los pájaros en el cielo. Con el Samsung no, pues no me ha tocado. No me han mostrado imágenes, por lo general me las muestran más con iPhone. Pero, ¿con el qué es? El Galaxy, ¿no? El de los más caros del Samsung. Sí, los Galaxy. Pero con el, los demás me han mostrado con iPhone. Y sí se ve más clara la imagen de los pájaros que están volando, de la sombra, del arbusto en la noche. No se ve tan distorsionada o pixeleada, ¿no? O alterada. O que cuando les da zoom, se altera menos. Hay otra cosa con los iPhone. Hay una foto, y queremos hacer un video también al respecto con este tema para el YouTube. Me mostraron una foto de la persona, tomó dos imágenes al espejo, donde un gatito estaba paradito y se estaba viendo al espejo. Y la persona le tomó una foto porque se le hizo muy curioso que el gatito se estaba viendo en el espejo, ¿no? Y estaba paradito así porque estaba el espejo levantado del suelo, ¿no? Y estaba parado así viéndose y le toma la foto y vuelve a tomar otra foto y en eso el gato está volteado, pero su rostro estaba de frente. Y fue cuando se asustó, pegó el grito y me mandó la foto, ¿no? Es una función de los iPhones. Y ese es un dato muy curioso que yo ya había observado en los iPhones con ciertos movimientos de niños. De niños o de pelotas o cosas así que toman fotos. Y te va tomando varias fotos y te la va siguiendo. Sí, bueno, muchos este... Bueno, ahorita voy con el otro que quiero mencionar. Pero en ese sentido, en esa foto, es porque los iPhones te detectan. Yo creo que el Galaxy también, ¿no? El Samsung, te detectan la imagen como debería de ser. Se van a lo perfecto, pues. Y yo creo que cuando el gatito volteó, tomó de alguna forma la foto rápida, pero le tomó más la forma de imagen en el espejo, de rostro. Y lo que hizo fue, se la acomodó, pues. Le acomodó la imagen, pero es que el gatito no está totalmente volteado. Está como barrido. La cabecita original, el gato original, está como barrida, sí. Y lo que hizo el iPhone de frente, le busca los ojos. Te busca los ojos, te busca la boca y te forma la cara, pues. Lo que hizo fue estabilizarte el rostro y el original, que era la cabeza, no quedó barrida. Pero el rostro quedó así. Sí, pero también lo que tiene el iPhone y tienen otras. Yo tengo esa aplicación ahí para la cámara, sobre todo para el estabilizador, que es una en donde le aplicas la función, le das un clic, te tomas una foto aquí, te mueves para acá y te vuelve a tomar otra foto. Otra foto, otra foto. Y a la hora que te la presenta, te presenta todas las... Un barrido secuenciado. Sí, sin verse barrida la foto, sin verse barrida la foto, te presenta así como los que ponen en deportes, que van, que van y que te van presentando como si fuera una ráfaga de fotos, pero con el mismo fondo. Pero ya son funciones y eso es lo que hace la inteligencia artificial de los... Es que tienen muchas aplicaciones, muchas funciones integradas, esos teléfonos. Entre más caros el teléfono y más te presuman la imagen, es que tiene más funciones que te arregla, esos movimientos, esas sombras, esos tipos de ojos que aparecen, a lo mejor te lo pone como un rosa. O sea, tiene más funciones y puede engañarte. O sea, ahí la persona pues se asustó, obvio, porque creyó que el gatito del espejo, así como hay unas fotos, sí, hay unas fotos o videos, no sé qué. Sí, de una niña, que se voltea y está la niña ahí, bueno, hace cuenta que ella pues pensó que era lo mismo, ¿no? Pero son muy comunes con esos teléfonos, más con esos teléfonos. Entre mejor calidad sea el teléfono, más de ese tipo, acciones o resultados vas a tener en muchas fotos, pues sobre todo que están en movimiento, que hay movimientos, porque el teléfono, eso te lo va a arreglar. La imagen te la va a tratar de maquillar. ¿Y qué es lo que pasa con...? Espérame. Tengo una llamada, pero no es el programa. Con los... Dicen personas, ¡ay, qué casualidad también que con los teléfonos viejos salían muchos ovnis! Y ahora con los teléfonos nuevos y con tantas cámaras buenas que hay, nadie toma ovnis. Pues sí, pero los teléfonos de antes también no tenían tantos filtros. Los teléfonos de antes no te arreglaban ni te maquillaban la foto. Los teléfonos actuales lo que hacen es que ven el cielo azul y si hay una pequeña distorsión ahí, que ellos la captan como distorsión, lo que hacen es maquillarla. O sea, se llama HDR, si se llama alto grado dinámico, lo que hacen es un arreglo de la imagen en el rango dinámico. Aquí lo que se necesita hacer, sobre todo el investigador, cómplense cámaras de video, no de fotografía. O sea, ni siquiera cámara de fotos para tomar video, ni el teléfono. El teléfono es para, digamos, un choque, ¡ah! Ahí van los mitoteros. Una cosa rápida para tomarse a uno mismo, para hacerse un selfie, para tomarse un video, para hacer algo así. Pero ya para la misma investigación, para buscar evidencia, lo mejor son las cámaras de video. De video. ¿Por qué? Porque pues es video. Es video. Y no trae tanto arreglo, pues sobre todo lo más sencillo que se pueda, con poco arreglo y con muy poca o nula inteligencia artificial, pues este, que no te haga todos los arreglos, pues. Que no digas, ¡ay, qué bonito, qué bonita, oye, qué bonito lo hace! Sí, que te lo arregló, pues. Te lo arregló. Y ahí, cámaras hoy en día que por menos de mil dólares consigues una, de video incluso, o de fotografía, en la que vas a tomar unas fotografías excepcionales, porque todo el trabajo lo hace la cámara, ¿no? Lo hace la cámara y lo hace la inteligencia artificial que trae ahí. Yo recomiendo, en este caso, más una DCLR, por ejemplo, y estar tomando fotos. Aquí es, el chiste es, ¿qué recomiendo? Si de mil fotos que tiraste en una investigación, una, te sale buena, valió la pena. Una, una, porque hay muchos que dicen que, muchos incluso, me he fijado que los traen, traen el teléfono, y volteas a ver el, 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 cómo se dice, aquí, aquí donde está el lente de la, de la camarita, y se ve que está sucio, pues, y le salen unos, le salen unas, unas, unos rayones, le salen, mira, mira, el rayo de la luz se distorsiona, se distorsiona, y se ven como, 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 y en todas las fotos, me sale así, ah, cuidado, entonces, hay que limpiar, hay que limpiar eso, ¿no? Hay que verlo, o sea, a ver, a ver qué le está pasando. Como dices, lo mejor es el video, porque, ahí tenemos una prueba más fiaciente, y es algo más, más comprobable, ¿no? más de investigación, una foto, pues, o puede ser truqueada, puede ser maquillada, como dicen, por el mismo, la misma tecnología, te va a hacer que no sea creíble algo, ¿no? No, y existe ahorita tanto software para trucar, las fotos, sobre todo software que los encuentras para, en aplicaciones para celular, para celular, entonces, sí, así me mandaron, es más fácil, me mandaron una, de una supuesta fábrica, por allá, de Navajo, o de Oregón, no sé, que, que aparecía, sí, una clásica, ¿no? Y sí, o sea, estaba, se veía muy clarita lo que aparecía ahí, pero estaba en una parte oscura, y le dije, no, verás, está mejor esta, le dije, le mando una, de una, de una, de una, ¿cómo se dice? expendedora de sodas, y haz de cuenta, de la parte oscura que se ve, en donde caen los refrescos, ahí estaba muy oscuro, y de ahí, me busqué una imagen, en donde sale un, sale un, un espectro, y ahí se la coloqué, la trabajé, se las puse ahí, mira, este está mejor, ¡oh! ¿y en donde es? Yo la hice, eso fue lo clásico, en el 2007, 2005, sí, incluso, hace dos años, no, sí, hace, no, no, el verano pasado, no me acuerdo si fue este verano, estaba, estaba sentado allá en Guatabampo, en una, en un cuarto, y, y claramente, volto hacia afuera, y veo que, hay un abanico que estaba tapado, con una bolsa negra, y se veía increíble, este, todo, no, parece la muerte, le tomo la foto, le tomo la foto, le pongo unos filtros, para oscurecerla, y darle un poquito, de que se vea un poquito borroso, y la pongo en el grupo, ¿qué ven ahí? Nada más, sin decir nada más, la expectativa, pues, ¿qué es? Y los dejé con la duda, los dejé con la duda, o sea, ya, ya los que me preguntaron directamente, les dije, es un truco, yo la hice, yo la hice, pero sí, mucha gente se la creyó, porque sí, estaba, estaba, estaba. Pues no la hiciste, nomás le pusiste filtros. Sí, y, bueno, sí, y nomás le puse filtros, ¿no? Entonces, hay muchas cosas así, incluso dentro de las casas, que a veces está una ropa, y le pega la luz a una, a un objeto, y lo ves, y dices, tú, la torre, parece que está alguien parado ahí, pues ahí está bueno, tómalo una foto, ¿no? Y súbela, y súbela al internet. Como foto, te digo, es un poquito, pues, menos creíble, ¿no? O sea, se tiene que hacer mucho trabajo, para, para descartar muchas cosas. Sí. El video es más, más viable, ¿no? El video es más viable. O tú dices, puedes tomarle una foto, o a un pedazo de una ropa ahí, amontonada, todo el mundo se va a imaginar. En cambio, el video, como aquella investigación, que tenemos grabada, cuando sale el orbe del cuarto. Ah, sí, sí. O sea, ya sabíamos, porque se presentía algo ahí, se sentía, se captó con, con el detector, y curiosamente, pues, estábamos apuntándose allá, con las cámaras, tómala. Sí, y aquí lo, lo interesante, es que en un determinado momento, y se hizo con una cámara de video, una cámara de seguridad, se utilizó una cámara, una cámara, cámara, pues, este, y fue muy, muy curioso, ¿por qué? Porque, dijeras tú, era un insecto, no, les hubiera salido clarito, el insecto, ¿no? La forma en la que sale, y hacia dónde, y hacia dónde viene. ¿Así, Saúl, Mareas? ¿Eh? Es que le da vuelta la cámara, y en rápido, despacio, Mareas. Así la van de rápido, y aquí estoy. Así. Este, y hay otra de, que, que hizo la toma a Israel, cuando estuvimos allá, para, para, para el norte, allá donde nos llevó Flor, allá con, con un saludo a Ceni, ahí, en donde, de la recámara, donde estábamos apuntándolo, porque de ahí estabas, de ahí estábamos, este, detectando lo que estábamos detectando, y también sale muy lentamente. Precisamente la verdad, que estabas con el Kinec. Sí, y estábamos con la Kinec, entonces, es, no la aplicación de una, o sea, pues empiezan a aplicar las técnicas, o los equipos, dependiendo, de, qué se te está presentando. O sea, eh, la evidencia no se busca nada más, en una sola cosa, ¿no? Sino que, órale, ponle, ponle lo demás. Y son furtivas, porque si vamos a, a buscar algo en específico, muchas veces, pues no, no vamos a dar con eso, ¿no? En la vez que, cuando vimos allá en, en la hacienda, en la hacienda, nos quedamos en la madrugada, venimos grabando, y sin querer, hasta las 1500, que vimos el video, nos damos cuenta que, que alguien se, que alguien se asoma de la, está asomándose a una, como persona. sin querer, que sin querer, de hecho, ahí pueden ver ustedes el video, en, en, está en YouTube, ¿verdad? ¿cómo se llama el video? Para que lo busquen, si no, se los ponemos más al ratito, ahorita lo, no me acuerdo cómo se llama el video, es ahí en el Gorgus, en la hacienda del Gorgus, algo así, búsquenos ahí, ahí en Sonora Paranormal, en YouTube, ahí de las evidencias de este, sobre todo que, que sean videos del Gorgus, relacionados con nosotros, ahí viene, ahí viene precisamente, ah, pues tú le hiciste un video, ¿qué no? Sí, sí, pues está el video ahí, ah, pues ahí está, está con la, con la narración de, de, de Liliana, ahí está el video, chéquenlo, si no, pues más al ratito, les colocamos ahí la, la liga, como dice la raza, allá abajo, les ponemos. Otra cosa de cuando se va en grupo, para descartar también, que, muchas personas toman, si es una mancha en una pared, si es un arbusto que está haciendo una sombra, mira, nos tomamos la foto todos, dice, no, cuando es un espectro, si es un fantasma, cuando mucho va a salir en un teléfono, pero no salen todas las fotos, y, y muchos le toman fotos y fotos a una pared, y es una mancha. Otra cosa, cuando tomen fotos, cuando se tomen fotos, sobre todo con los teléfonos celulares, un error muy recurrente, que se comete en esto, es tomar la foto, y revisar el teléfono, tomar foto, y revisar el teléfono, se están lampareando, están en lo oscuro, y se están poniendo la, la, la foto, se están lampareando, entonces, a partir de ahí, ya los ojos van a, van a, van a empezar a ver otras cosas, ¿por qué? porque se lo están lampareando, se están, se están, se están encandilando, pues se están dañando, la, la, ahí un poco, la, la vista, y también se van a engañar, a la hora de que vean a alguien, así queda algún rostro, o una luz, te quedan, sí, en la mente, sí, o sea, algo que, que al menos, que nos gusta hacer a nosotros, es tomar la foto, sin tanto, sin, tanto, sin ver el teléfono, y no estar revisando, sino, ya cuando, ya estamos en la, en la comodidad de la casa, entonces, sí, ya se descargan las fotos, y a revisarlas de una por una, ¿no? de una por una, hasta entonces, porque, es lo que yo he visto, que yo he visto que hace todo el mundo, ¿no? Toma foto, checa foto, toma foto, checa foto, entonces, eh, no, así no. A mí me tocó que, en una, en un urbex, que andábamos por ahí, con, con Isaac, cierta personita, andaba tomando fotos, y, así como dices tú, tomaba fotos, oye, mira, que ya me salió esto, no es, no, que sí, mira, tomaba fotos yo con mi celular, compáralas, es la misma imagen, no hay nada, es una luz, es esto, es aquello, es una sombra, y alegales, ¿no? Ajá, y se aferraban, no, pero que, no, está bien. Luego, otro donde también siempre van a encontrar imágenes, hasta de Jesucristo y la Virgen María, es en las nubes, es en las nubes, en el, y hay gente que, que me manda también, y me manda, pero es una nube, le digo, pero, bueno, tú ves, es más, yo estaba, un amigo me mandó unas fotos, por eso salió el tema ese también, porque un amigo me estaba tomando fotos, pero también, además, no nomás era una nube, sino que era de noche, y no era un teléfono con, de alta calidad también, salía toda pixelada la imagen, y yo estaba viendo la, esta la, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, se me olvidó el nombre, la pintura esta de la, ay, se me olvidó. La Monalisa. La Monalisa. Clarita, yo estaba viendo la Monalisa, y no sé si él, él estaba viendo a la Virgen, o a qué, pero yo estaba viendo la Monalisa, así que hasta las manitas, así le, le veía, y con la carita seriecita, no sé, dime qué ves, pues que no me quería decir, qué veía, pues yo veo la Monalisa, yo en una ocasión, de ahí del centro de gobierno, como trabajaba en un tercer piso, miré hacia afuera, dije, ah, qué curada, qué curada, se están las nubes, como estaba el sol, se hacía como una especie de círculo, y cuando le tomo la foto, clarito, salió como si estuvieran unos ángeles ahí, y él caminó al cielo, ¿no? Y lo que hice fue, le di un tratamiento de filtros, y están bonitas, le cambié, le cambié el filtro, le moví el contraste, le subí, se vieron mejor, se vieron mejor, y la subí al grupo, a ver, ¿cómo la ven? Todavía no, de día, pero de noche, de noche, van a salir cientos también, cientos, es como tomarle la foto, igual una foto a un, ¿cómo dijiste ahorita? ¿Al piso este? En los mosaicos, al mosaico, tomar la foto al cielo con nubes, es lo mismo que tomarle la foto a un mosaico, basta salir imágenes a morir, es más, cuando estén viendo un mosaico, si están en el baño, hagan un bisquito, y al ratito ya van a empezar a ver, imágenes, ¿no? Es que, y la otra cosa, hay gente cuando, bueno, general, cuando están en el baño, cuando están en el baño, dicen, sobre todo sin teléfono, no, dicen, no me había dado cuenta, pero, o no sé si no me había dado cuenta, hay gente que dice que sí, ¿no? Que dice la frase más lógica, o hay gente que dice, no, nunca habían estado esas imágenes, pero, pero desde la semana pasada para acá, estoy viendo muchos demonios pequeños en los azulejos del baño, a lo mejor no te habías dado cuenta, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero si tú te empiezas a fijar, si es el mismo azulejo, el azulejo va a tener la misma imagen en todos, o a veces un poquito distorsionada, un poquito más chica, más grande, o con la boca más largadita, pero, pero va a estar en los mismos, y, pero la gente a veces no se da cuenta, sino que, llega un momento que nuestro cerebro, te captó la imagen, y empiezas a buscar en las demás, y te empiezas a dar cuenta que hay más imágenes en ese momento, pero no te habías fijado antes, pues, pero ya existían. Es tiempo de lavar el baño. Sí, ahora, ¿qué pasa, qué pasa con esto? Que, pues, esto cae en el ámbito de las creencias, y las supersticiones. Ay, jodido con lentito. Este, pues, en creencias y supersticiones, igual, o sea, tanto en la creencia, o en la superstición de lo paranormal, porque sí sucede, pues, hay quien se la cree demasiado, se la cree demasiado, y no mira, no lo mira con ojo crítico, pues, o sea, el sano investigador, el investigador de adeberas, va a ser escéptico, o sea, el buen investigador, tiene que cuestionarlo todo, no tiene que creer nada, sino hasta que se convence, por las evidencias, y evidencias, y evidencias, de que, de que, dice, ok, aquí hay una, aquí hay una causa paranormal. Por mucho que crea, tiene que ser escéptico, en principio de cuentas, si vas a hacer la investigación, si, yo creo en todo esto, y estoy metido, pero, tengo que razonar, lo, lo que voy a hacer, lo que está pasando, si, digo, en principio de cuentas, esperar lo inesperado, porque veo muchos videos, de urbex, y demás, que van, y, un ruidito, ay, o, se cayó algo, porque alguien movió, y salen corriendo, si, no, sabes que, si a eso vas, como siempre has dicho, si a eso vas, pues quédate, no puedes hablar tú de eso, no puedes decir eso, no puedes dar ese consejo, oye, mira, yo me acuerdo, en una ocasión, o sea, se recomienda, si quieren que, que espantar a la gente, y le están llevándose en un tour, para que les dé miedo, procuren que vaya gente muy nerviosa, muy asustadiza, ¿por qué? porque pues les va a hacer, les va a hacer el espectáculo, ¿no? Así que, uy, veo una sombra, y cuidado para acá, y este, y todo eso, hasta salen poseídos de ahí también, entonces, pero cuando, cuando quieren, cuando quieren, realmente investigar, no lleven a esa gente, la gente que se asusta por todo, y que sabe, que quiere salir corriendo, porque cree que, que este, que ya se la está poseyendo un demonio, pues no, espérate, este, primero háganlo un exorcismo ahí mismo, no sé, una cosa así, este, ¿por qué? porque llega a intoxicar al grupo, o sea, llega, se llegan a sugestionar, de tal manera, que a veces, muchas personas que pueden ser, fácilmente influenciables, toda la comunidad que va ahí, que acude al lugar, que va con uno, pues se puede intoxicar de eso, ¿no? y al ratito, es toda una histeria colectiva, y andan viendo, andan viendo duendes, y andan viendo todo, andan asustadísimos, ¿no? Bueno, se está riendo. de hecho, ahí les va, en Estados Unidos, sobre todo aquí, en Arizona, tienen, y en algunas partes de Estados Unidos, tienen algo que le llaman a ellos, los ghost tour, los tour fantasma, te cobran 100 dólares, te llevan a un pueblo, que fue un expueblo minero, que ya está abandonado, te cuentan, la historia de los mil cojones, así, de la historia de terror, así, que ya de entrada, te hacen añicos, ¿no? te meten un miedo, y luego, le hacen como, ciertos programas de televisión, que luego te, que luego, son cuetes, sí, son cuetes, este, que luego, que luego, te empiezan, te tiran una piedita, te empiezan a hacer ruiditos, y la gente, ya va con miedo, y aparte, ahí les meten más terror, y los graban, y los graban, se graban, graban ese miedo, ¿por qué? Pues a eso van, esa gente está pagando, para, para tener, una descarga de adrenalina, y sencillamente, pues es lo que le están haciendo, les están haciendo, el espectáculo, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque los he visto anunciados, ¿no? Ahí están anunciados, y he visto los videos, de cómo los realizan, de cómo los realiza, esta gente, sus detrás de cámaras, ¿no? De todo lo que, de todo lo que presentaron, y era, y era eso, era nada más, un espectáculo, y de hecho, en Estados Unidos, es un negocio, es un negocio, el que dicen que, que aquí, aquí, si agotas todo el turno, sí, que aquí, no se les ha ocurrido, ¿no? Todavía, ¿no? Porque, no sé, sí, que no, aquí andaba un tipo circo, el terror, algo así, no, pero son circos, son circos, no, pero uno, te metías, y era como un laberinto, o algo así, creo que, no, ¿llegó, o está en otra parte? era una feria, no sé, por ejemplo, por ejemplo, un lugar buenísimo, para hacer algo así, para hacer algo así, y llevar, y que la gente se pegue una espantada, y primero, la reúnas en un lugar, y le platicas toda la historia, y cuando ya está bien aterrorizada, le metes mucho café, para que vayan bien nerviosos, bien alterados, así, que ya vayan así, pues ya los llevas una, o puede ser el casino del diablo, y a mí se me antojan las criptas satánicas, de Obregón, el lugar, el lugar está excepcional, para eso, déjame decirte, que el casino no se me antoja, aunque ya, no, es que ya está muy, ya está muy, ya está muy destruido, también estaba muy bueno, el lugar de Batuecas, en donde se aparecía, la mujer de blanco, ahí entre Guaymas y Empalme, ya destruyeron la casa, ya también, ya la destruyeron, ya no existe, el Gorguz, estaba bien, pero también ya la echaron abajo, no, estaban remodelando, la otra, sí, lo que pasa es que la, la familia Dávila, que son los, son la familia, que son los dueños de la, de todos esos lugares, la quieren, la quieren, quieren renovar, pero es que, casi todos los edificios antiguos, de ahí, del Gorguz, estaban destruidos, el casco viejo, buscando tesoros, buscando tesoros, entonces, una, o se vuelve espectáculo, o, en esto se vuelve negocio, pero, pues sucede, sucede que, 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 que así pasa, ok, hay otras cosas dentro de la, de la, de la misma, ok, son las, las aberraciones ópticas, este, se me están juntando aquí, buenas noches, saludos a todos, saludos desde San Carlos, viajecito inesperado, dice Flor, ahí anda, en la playa, pasco no aplica, saludos, muy interesante, el tema de hoy, será que necesitamos un curso, también de fotografía y video, de hecho, sí, le recomiendo, que tomen los cursos, y cualquier equipo, de, de hacer video, o fotografía, que vayan a emplear, para este tipo de cosas, sobre todo, para este tipo de cosas, no, para todas, para, para cualquier cosa, que no te da, pero sobre todo, para esta, deben de saber, todas las funciones, aplicaciones, y, efectos que pueden tener, sus equipos, porque, porque a lo mejor, ustedes trataron de tomar, un movimiento de, de algo, una sombra, y no le salió, o le salió alterada, entonces, si ustedes leen el instructivo, bien, que función está tomando, con esas características, de sombra, luz, o colores, o temperatura, hay cámaras, que tienen muchos sensores, también hasta sensores magnéticos, de diferentes, tienen que conocer bien, por qué les está dando, y pueden tener, ustedes mismos, la respuesta, de esa imagen, paranormal, que pudieron haber obtenido, el por qué, su equipo, la tomó así, ustedes mismos, con leer las, las funciones, no, por eso, si es muy, muy bueno, ir a cursos, y hay también, en esos mismos cursos, errores, que cometen esas personas, o experiencias, que han tenido, con ese tipo de, cuando la luna, está en esa posición, cuando el sol, está en esa posición, cuando estaba, atardeciendo, cayendo, entrando la noche, el día, etcétera, etcétera, hay muchas, por ejemplo, muchos equipos celulares, traen una lucecita, azul verde, ¿dijiste que tenía nombre, o se me imaginó? Muchas fotos, que toman, en el día, sobre todo, o a veces salen, también en la noche, pero en el día, se nota más, es una lucecita, una ruedita, azul verde, una burbujita, una como, un puntito, bueno, no tanto un puntito, es como de, depende, si es un Sony, va a ser un rombo, sí, pero por hacer, es redondito, es redondito, es entre azul, verde y amarilla, en la orillita, parece un orbe, si ustedes lo ven, parece un orbe pequeño, y a veces, me mandan las fotos, y me dicen, mira, aparecen todas las fotos, pero si tú te fijas bien, le digo, te aparece más o menos, en el mismo lugar, es, a veces las cámaras, traen un error, o una alteración, en el lente, o en alguna parte, y siempre va a aparecer, pero parece un orbe, y se ve muy bonito, a veces, cuando las fotos, son en el día, si es en un, un campo de flores, o en, en el sol, cierto, cierto lugar, el sol, y hay árboles, y ciertos colores, muy bonitos, esa, ese orbe, se ve precioso, y parece que viene a adornar, tu foto, parece que viene a adornar, y de, ay, me salió un orbe, muy bonito, dicen, pero, si tú te fijas, en muchas otras imágenes, ya te ha aparecido, o te aparece más pequeño, o más grande, pero ese es un defecto, es un defecto que traen, mucho polvo, no, no, pero ese es, es defecto, es defecto, es una aberración, es como que, que haces tantito polvo, o haces un movimiento, y las pelusitas, las llega a captar, ah, sí, 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 también, ahora, mira, para eso que comenta Liliana, así rapidito, este, esta, esta cámara, les recomiendo que la usen, si se fijan, esto que está aquí enfrente, está atornillado, este no lo, ahorita no lo, no lo voy a quitar, pero ese es un filtro, es un filtro que, lo que hace es un antirreflejo, es una, es un filtro polarizante, que evita precisamente, que, que la incidencia de la luz, de un foco, o del sol, te cree esa pequeña, ese pequeño, eh, orbecito, para eso es, para eso es, o sea, si van a usar, les recomiendo que usen, una cámara, o que le pongan, a, 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 a sus, a sus teléfonos celulares, esos filtros que se, que se colocan enfrente de los, de los lentes, para evitar precisamente, este tipo, este tipo de, de cosas, eh, por eso, oye, ya, ya siguele, dice Flor, de este, también existen ruidos engañosos, que en la oscuridad, piensas que es algo paranormal, si, así es, Alma, Angelina Alcántara, es verdad, todo lo que dicen plebes, uno tiene que hacerse orarse bien, para saber que es, y Flor dice, mandé un audio referente a eso, Lili dice, ah, ok, que bueno que me dices, enciende la bocina, por favor, eh, me olvida, donde está la cosa, donde se enciende, eh, ahorita que dijo, los ruidos, Flor, me acordé también, en otra ida que tuvimos, del, del Gorgus, donde iban, muchas personas, es que se juntaron, muchas, pero muchas, y con nosotros, iba, un amigo también, que es vidente, que es vidente, y, y otras dos personas, y nosotros nos empezamos a aislar, porque, alguien del grupito, eran dos personas, por todo gritaban, por todo se asustaban, y decían, que habían, ay, es que ahí se siente una mala vibra, oíste, oíste, ahí está, ahí va caminando, y así, en ese sentido, y al rato, ya no eran ellas dos, al rato eran cuatro, al rato eran seis, por tal de que, las 20 o 30 personas, iban así como una bolita, así todas juntas, todas agarradas de la mano, una abrazada así, del hombro de la otra, o otra así pegada a la otra, porque no querían estar separadas, porque sentían que, las venían siguiendo, y en el lugar había muchos, grillos, hay, hay este, hay mucho perro, perro callejero, ahí, hay muchos, de hecho, hay personas también que duermen ahí, hay tipo indigentes también, que se esconden, a veces, pero, se esconden y traen perros también, pero esos son, luego se escuchan a veces, porque hablan, pero a veces hay, es el monte, pues puede haber diferentes cosas, pero cualquier ruidito que escuchaban, ya se alteraban, y gritaban, y decían también, que ahí andaba, y que andaba una sombra siguiéndolas, pero, como te digo, eran dos, y al rato ya eran las 20 o 30 personas, no me acuerdo, pero eran muchas personas, y era una sola bolita que se hizo, iban todas juntas, por todas las casitas, ya iban todas gritando, y gritaban, y pegan el grito, y nosotros mejor nos aislamos, porque nos estaban interfiriendo, con las, con el video, con lo que sí, con, ahora, eh, un detalle, como Lilian y yo somos videntes, estábamos viendo lo que estaban diciendo, volteamos, volteamos a ver en un inicio, hacia donde estaban mirando, y hacia donde estaban diciendo las cosas, y ahí no había nada, nosotros no sentíamos nada, bueno, no, pues no, ahí no, no, no había nada, entonces, llegó un momento en el que mejor nos apartamos, y esperamos hasta que se fueran todos ellos, sí, porque pegaban muchos gritos, a una hasta se estaba contorneando, así tipo, así que estaba poseída, y que decía que sentía, y ese, pero, y todo el mundo echándole aire, y rezando, otras, se hizo todo, un, un circo, un, ya era, pues sí, parecía circo, pero, pero nosotros estamos así como, 10, 15 metros de ellas, viéndolas, no, eso ya se salió de control, decíamos, no, eso ya no puede ser, o sea, ya empezó con un, ay, que se escucha, al rato ya, ya estaban tiradas, y estaban contorsionándose, y todo, y como, y eso se pega, pues se van, ya no nomás eran dos, sino que era, era todo el grupo de personas, se va formando una histeria colectiva, ya era colectivo el asunto, y, y ya no las podías quitar de la cabeza, todas ya decían que las venían siguiendo, y que había un, unos, seres ahí que están en esas casas, y uno dijo que se le pegó algo, y que lo traía en la pierna, y ahí le están haciendo como tallándole la pierna, y, y la otra decía, ay, yo creo que se me pegó a mí, porque me está aliando la espalda, y al rato, otra que le dolía el brazo, y así, se empezó a hacer una histeria horrible, por eso nosotros no salimos, así, con, no, pues si, si salimos así, porque aprovechamos, hay lugares que no puedes ir solo, y cuando te dicen, oye, vamos a llevar un, vamos a un grupo de gente, quieren ir, ah, bueno, aprovechamos el viaje, para no ir solos, pero nos alejamos, nos alejamos de ese grupo de gente, y hacemos nuestro trabajo, ya con, 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 con ser objetivos, somos los objetivos, que de repente, yo iba caminando, de repente sentí, ahora sí me vienen siguiendo, y que volteo, y venía una bola, tomando video atrás de mí, ahí sí, ahí sí se, ahí sí se, sentí que venía, que venía cabrón, dije, ahora sí siento que hasta alguien atrás de mí, que bueno, porque andábamos buscando, en otra parte, que andábamos grabando, a ver qué veía, sí, cuando salimos, habíamos llegado a salir así, por eso me separo, yo también, me ando grabando de lejos, no, sí, es que, no puedes irte con la finta, no puedes creer, lo que están diciendo, es mejor, alejarte un poquito, y visualizar bien alrededor, cerrar los ojos, respirar profundo, si es que también te alteraste, y tratar de ver, si hay viento, si hay esto, si hay este otro, o sea, tratar de, y alejarte un poquito, porque entonces, ya esas personas, ya, ya se salieron de la realidad, ya no, eso no es normal, ya están alteradas, ya ni ellas mismas, aunque les trates de explicar, no van a entender, ya, eh, mentalmente, en ese momento, ya, se convencieron, se derrumbaron, ya están totalmente alteradas, y hasta pueden ser peligrosas, hay personas que se ponen en ese plan, que hasta te empiezan a gritar, y te quieren golpear, si tú las, las, les das a contraria, se te echan encima, y luego le gritan a los demás, es que trae el demonio encima, y a la madre, te lo van a querer sacar a golpe, una vez que fuimos también a, una del, de, ¿cómo se llama?, enfrente de la escuela de, de Israel, andan buscando el conde, ¿qué? ah, sí, 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 en Radio Sonora, el conde Peralta, sí, en Radio Sonora, sí, ahí, íbamos con un grupo, bueno, con el grupo que ya mencionaron, pero, ellos, empezaron a decir, que olían a, el perfume, creo que también hay una mujer ahí, ¿no?, en la historia, sí, la esposa, hay una mujer, y creían que era la, la fantasma, pues la mujer de la historia, decían, porque decían que se olía un perfume, por ahí, porque la historia decía de un perfume, y junto con nosotros, como es un sitio, pues este, es una radio, ahí también van personas famosas, de la televisión, y de otros programas de radio, se quisieron juntar con nosotros, y esas personas, eran dos mujeres, un hombre, otro locutor, iban, y las muchachas iban agarradas, del muchacho, del locutor, a, no sé si era porque estaba guapo o qué, ¿no?, pero, aprovecharon que, que había un fantasma, pero lo traían bien aperingado, bien agarrado en los brazos, y no lo soltaban, ¿no?, y el otro muchacho no podía caminar, pero iban todas asustadas, y cualquier ruedito, pegaban el grito también, y yo, y yo iba, a mí también me gusta irme haciendo para atrás, pero ellas iban bien lento, y, y pues llegó un momento que estaba junto con ellas, y ellas se pegaron a mí, y yo me hacía para atrás, y ellas también se detenían, te dije, yo ya estuvo, y el grupo, el, el otro grupo, y creo que ibas tú también con ellos, iban más adelante, y en eso empezaron a decir del perfume, el perfume, y se lo huelen, ay, qué rico, pues, sí, es un perfume, empezaron a decir, este, eh, sobre todo el líder, ¿no?, del grupo, eh, y, y al rato ellas empezaron, ay, sí, cierto, aquí anda la mujer, y empezaron, no, me empezaron a temblar, y, y yo, y yo me hice así, y yo reconocí el olor, recono, ay, este olor no es perfume, dije, y me empecé a, me empecé a ir por donde estaba el olor más fuerte, y voy dando con el árbol, y voy dando con el árbol este, el que se come también para el sur, ¿cómo se llama? De las, ajá, sí, el guaje, el guaje, era un árbol de guaje, y estaba todo floreado, es un árbol bien oloroso, son unas flores amarillas, eh, y se tupe todo, se tupe el árbol, y es, te da un olorcito, y como había también humedad, no se sentía tan cerca, pues, y yo me fui, este olor, yo lo conozco, dije, para mí no era perfume, era, era un olor de flor, me está ahogando el abanico, y ya no puedo hablar, ¿toma agua? no, me, me cierra la garganta el viento, eh, y, el, el, y en eso me dicen las muchachas, las, las locutoras, me dicen, porque yo pegué el grito, o sea, me quedé así con las manos, o sea, oigan, no es perfume, les dije, es el árbol, y todos se quedaron así, ¿cómo que el árbol? y el otro, el, el, se, se enojaron, ¿no? los que iban guiando el grupo, se enojaron, porque, pues, les bajé el, les bajé el, el, el aire, porque ellos ya estaban filmando, y ya estaban, y en el video, ya estaban diciendo, que la mujer se estaba, ¿cómo dicen? no, representando, manifestando, manifestando, y que estaba el perfume, y que no sé qué, y que ya estaban haciendo el video, pues, para promocionarlo, cuando yo digo, no es perfume, oigan, es el árbol, y las locutoras, este se me quedan viendo, porque ellas estaban seguras, que hasta sentían a la mujer, ahí estaba, ahí estaba parada, y me dicen, con aquella cosa, me dicen, bueno, que tú no eres de ellos, o eres de nosotros, y yo me quedé, ¿cómo de ellos o de nosotros? sí, sí, pues, que no eres de ellos, los que ven cosas, o eres de nosotros, que no vemos nada, pues, sí veo, Leo, entonces, ¿por qué, por qué todo lo contradicen? es lo mismo, porque uno ve, estaban, se enojaron, y se me echaron encima, se me echaron encima, porque yo estaba diciendo, lo obvio, lo lógico, y lo que era, y que realmente, no era lo que creían, y se me echaron encima, y, y pues, no sé, también por su fama, y porque eran, son personas famosas, se sintieron con esa, seguridad y confianza, ¿no? de atacarme, y se me echaron encima, y, y así me dijeron, bueno, tú eres de, ¿qué no eres de esos? ¿que los desprestigias? ¿cómo? son creíbles, pero se me echaron encima, y yo dije, a la torre, dije yo, o sea, hasta, eso te puede, es peligroso también, o sea, sí, hace peligrosas a las personas, y, y desde entonces, ya también me quedo con cuidado, ¿no? cuando vamos en grupo, y como esa vez del Gorgús, se hace todo un colectivo, de más de 10 personas, a la torre, mejor aléjate, porque, si las contradices, puedes correr peligro, puede acabar crucificado en un árbol, no, sí, o sea, se te echan encima, y, y ya, se bloquean, la gente se bloquea, no, no les puedes decir lo contrario, aunque suene lógico, aunque les pongas las pruebas, no, no, ellas vieron, y sintieron, y eso estaba pasando, y de ahí, y no, tú estás mal, eso viene siendo un poquito como, como la religión, y la fe, se les mete la idea, y por más lógica que les des, te crucifican, no, pero pues la fe ya es otra cosa, no, ya es, ya es meter otra con otro tema, Flor dice, mande un adiós, sí, Flor, ya voy, está encendido, este, ya se ve apagado, ¿se apagó? Ya lo, ya lo empataste, ¿sí? A ver, como dice, acércate al micro, comentario escrito, que también existen ruidos engañosos, que te hacen pensar que algo paranormal hay, a mi hermana Nora, y a mí nos sucedió algo, cuando estábamos adolescentes, estábamos estudiando en Álamos, en un colegio de monjas, cabe aclarar, pero no, no estábamos internadas, no, éramos, externas, bueno, vivíamos en casa de una tía, pero la casa era antigua, antigua, de esos techos altos, con travesaños de madera en el techo, fresca, la casa quizás era de adobe, era una casa antigua, pero bonita, colonial, ¿no? Entonces, una noche, estando queriendo dormir, ya era tarde, y empezamos a oír un ruidito, y un ruidito constante, y un ruidito constante, y de eso que te pones, que ya nos habían contado que en Álamos, había muchas leyendas de fantasmas, y para pronto, nuestra imaginación echó a volar, y dijimos, ay, Dios, son, Álamos también fue nombrada la, la casa de moneda, porque ahí estaba la fábrica de moneda, entonces, para pronto, dijimos, nosotros, son moneditas que están cayendo, y se oía tal cual, clín, 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 las moneditas cayendo, pues nosotros, al borde del infarto, así, no sé cómo estuvo, que nos armamos de valor, quién sabe, nos levantamos, prendimos el foco, investigamos, seguimos el ruido del, del, el sonido del ruidito, valga, valga la redundancia, y vimos que era un clavito, que estaba colgando, de la cortina, y golpeaba en el piso, con el viento del abanico, cada que daba la vuelta, el abanico, clín, y clín, y clín, pues ahí, nos estamos riendo, nosotras, de, de nuestras supuestas, moneditas, que estaban cayendo, ese es mi relato, saludos a todos, que la pasen bien, bye, ¿estaba bien ese? Sí, ¿estaba buena? Es curioso el, el clavito, ya Flor, ya puse tu audio, órale, y de hecho, sí, hay que buscarle, el origen primero lógico, cuando ya no lo puedes encontrar, que está fuera de tu alcance, entonces, a buscar, a buscarle la causa, causa paranormal, ah, quiero mostrarles también, este, otro equipo, por si quieren evitar precisamente, los barridos, y las aberraciones, sobre todo, a ver, déjame sacarlo, aquí está, este, yo les recomiendo, que usen un aparato como este, un estabilizador, si llevan su celular, que lleven, que lleven, un estabilizador, un estabilizador, porque esto va, va a evitar precisamente, estos, estos movimientos bruscos, y estas pequeñas alteraciones, que el mismo cuerpo va, va, pues, va generando, sobre todo, porque tenemos pulso, pues, te va generando estos pequeños pulsos, y lo va haciendo, entonces, esto es muy, 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 muy bueno, o los que tenemos pulso de maracar, pulso de maracar, no, y yo, y yo, por ejemplo, que tengo el pulso muy fuerte, siempre con la mano, y como uso la mano izquierda, siempre, siempre, siempre me ha pasado, que pum, siempre, siempre, siempre está el, el movimiento, ya con el estabilizador, te estabiliza, para no ir a mano alzada, sobre todo, para no ir, cuando vas, cuando quieres ir a mano alzada, mejor es un estabilizador, ¿por qué? porque te va, te va a, te va a evitar, que sucedan esas cosas, ¿no? Entonces, eh, así como, como, como equipo, como equipo, algo que pueden incluir ustedes en sus, en sus, ¿cómo se dice? Ya no sé. Sí, para, para sus investigaciones, Aprovechando esa historia, con todo Flor, voy a contar otra que es de, de mi familia, ¿no? Ajá. de mi abuelo, eh, pues antes, muy antes, pues no había, eh, pues en Guatabampo, eran contados los carros, ¿no? eléctricos que andaban, la gente andaba más a pie, y de poblado a poblado, se iba a pie, o se iban en carretas, o en caballo, o en burro, o en mula, ¿no? Pero, por lo general, era más gente a pie, y, y se llevaban los costales, ya sea de papa, o lo que agarraran en el camino, para comer, caminaban kilómetros, kilómetros, hasta 20 o 30 kilómetros, a veces, con, con los costales de, de comida, ahí no sé cómo ponerme, porque no pega el bien, y, y había, por un camino, se decía que aparecía una bruja, en una, como colinita, una, una loma, que aparecía una bruja, y que asustaba, hacia, que aparecía fulana noche, fulana hora de la noche, y que, y que levantaba, se levantaba, y se te iba encima, ¿no? Y, y, y mi, y mi tata, pues, dijo, me voy a hacerse orar, dijo, me voy a ir por ese camino, dijo, aprovechando que se, le hizo tarde, ay, ese viento, le hizo tarde, y dijo, voy a aprovechar, para ir a cazar a la lamentada bruja, dijo, no, quiero saber si es cierto, dijo, a él le gustaba mucho comprobar, ¿no? Porque, pues, si ahora hay historias, imagínense, en aquel entonces, pues, había muchas más, ¿no? Y, y en eso dice mi tata, que iba caminando, y había luz de la luna, había, estaba la luz de la luna, allá en el fondo, ¿no? del otro lado, por, lo hago contrario, le quedaba de frente, pues, la luna, estaba, pues, había más monte, más árboles, y estaba la colina, así, y dice que, que en eso vio, que viene como algo caminando, por el otro lado de la colina, porque se veía nomás un, como, un, un piquito, algo así como una cabeza, y que en eso, se levanta, y se, y se ve la sombra grandota, como una persona, que se te pone así, ¿no? Que se te, y, y como que se te va a ir encima, como que va a volar, pero se ve la sombra, no, es que ya tengo, media cera en la garganta, por el viento, y, y dijo mi tata, la torre, o sea, si es real, dijo, ¿no? Pero en eso, se quedó parado, y dijo, a ver, se quedó esperando, a ver que le hacía, la mentada bruja, y en eso, o sea, como dice que se bajó, como que bajó, se hizo más pequeña, y siguió caminando, nada, que, se acercó más, y ya vio que no era una bruja, era un zorrillo, era un zorrillo, que a esa hora, es por la hora a la que pasaba él, era su ruta, su camino, su, su itinerario, como se dice, ay, no, yo creo que lo voy a apagar, es que también, mira, está entrando por aquí al lado, es que aquí, donde estoy sentado, aquí debería estar sentado tú, ¿y para qué te pones ahí? ¿y para qué te pones ahí? ¿aquí debes estar tú? No, porque es ahí donde te sientas tú, no, aquí está lo helado, está el viento, y, yo debería estar ahí, y, y mi tata dijo, ah, que, ah, no, dijo, se agachó, cuando ella vio que se bajó, dice que se agachó, y agarró una piedra, y le tiró, y fue cuando se bajó, y ya le vio la cola de, bien formada de zorrillo, pero el zorrillo se ponía de frente, y levantaba toda la cola, y parecía una, una, una silueta de bruja, con cabello largo, y era la historia que contaban de ese camino, pues, y, y, y es, era, y ahí pues empezó a contar mi tata, pues nadie le creía, que era un zorrillo, la gente no se convenció que era zorrillo, ellos seguían diciendo, pues que estaba la bruja, y que parecía, a esa hora, si pasabas por ese camino, ¿no? Ajá. Pues estaban buenas historias de antes, porque hacían que la gente, no saliera de noche, pero ahora nadie te cree, quítame la, la cámara, estoy ahogando, y no se me quedan viendo, ¿por qué no paras de hablar? No paras de hablar, si tú hablas, la cámara va contigo, vengo todo bien al lado, así, no, no, no se me quedan en la ventana, se apaga el abanico, me va a seguir dando el viento, eh, y yo toda la noche, su, 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 que está ni el abanico, el abanico apagado, y la ventana cerrada, y un calor, ahí tengo que sacar a tender las, las almohadas todos los días, de lo que es, ok, eh, ¿qué más? a ver, ahí lo tengo, personas con nervios, ya lo dije, la base de la resolución, ok, falsos positivos con equipos electrónicos, cuando se utiliza algo como el K2, o los detectores de, de frecuencias electromagnéticas, es muy importante siempre cerciorarse, si hay fuentes que generan electricidad, o que están generando algún campo electromagnético, porque es muy común que pueda ocurrir, que estamos en un lugar, y, y, y el chiste es eso, primero verificar, en dónde está, o sea, irse, eh, eh, con toda la, con toda la, ¿cómo se dice? como parte de tu metodología, detectar todo, y de ser posible, si vas a entrar a un lugar, bajar todos los térmicos, si no vas a ser a, a oscuras totales, a oscura total, pues de perdida, identificar en dónde están los contactos, y en, por dónde puede ir la electricidad, ¿por qué? porque ahí sí, puede ser muy sencillito decir, ok, aquí pueden certirse ciertas cosas, ¿por qué? porque el electromagnetismo, puede causar, una especie de alteración, en las personas, la, la, la presencia de un campo electromagnético, sobre todo, que sea medio, un poquito medio aberrante, o, 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 o con distorsión, te puede causar eso, o sea, los equipos electrónicos, eh, y todo eso lo puede causar, ¿y qué puede hacer? pues puede hacer que un aparatito como el K2, o, o, o el que pone las agujitas, o que te pone colores, y que son muy sensibles, puede que suene, que empieza, que empieza a sonar, y que dice, ah, que aquí, aquí hay una presencia, no, hay una alteración del campo electromagnético, no quiere decir, no significa que eso sea una presencia, cuando estás en un lugar, en donde ya comprobaste, que no la hay, por ejemplo, si saliste fuera, y es un rancho abandonado, y estás viendo que ya, que cortaron los cables de electricidad, que ya no hay, que no hay manera, entonces, y se enciende, ahí, ahí sí hay una alteración del campo, y ok, pues búscale primero a ver, qué te lo puede estar causando, y si no es nada de eso, a lo mejor puede ser un celular, pueden ser los equipos electrónicos, con los que tú andas cargando, entonces, qué es lo mejor que hay que hacer, aléjate, aléjate a una cierta distancia de las personas, unos dos metros, que te tomen desde lejos, entonces, ya cuando ya, los equipos electrónicos, no te están causando, estas alteraciones, entonces, si ya, si se prende, entonces, si, si está pasando algo, es algo muy común, que yo he visto, en varios videos, tanto nacionales, como internacionales, que, que cometen ese error, es muy, muy común, y siempre es el, lo atribuyen, ah, miren, aquí tenemos algo, sí, pero qué sucede, y siempre también, se los hemos explicado, bueno, a mí que me han preguntado, le digo, me preguntan, oye, cómo ves esto, puro cuento, por qué, es que dices que es puro cuento, por qué, porque date, fíjate nada más, que trae el detector, y trae el celular, ahí, lógico, que te está alterando, el campo electromagnético, el celular, te está emitiendo una, una frecuencia, es lo que te está captando, digo, ahora, fíjate bien en los videos, como a la hora de que lo aleja, la frecuencia va disminuyendo, eso es natural, digo, en caso de las investigaciones, que hemos realizado nosotros, y lo, lo tenemos grabado, y siempre lo hemos visto, primero pasa Lili, y sin celular, ella siempre anda sin celular, anda, anda checando precisamente, todo eso, y ese a uno de nosotros, es el que está grabando, la situación, lo, lo tenemos, y que, grabado, de que deja el celular, y deja el aparato, a cierta distancia, y se captan las frecuencias, pero es muy, muy alejado, de cualquier, de cualquier aparato electrónico, lo tenemos en las grabaciones, de allá del panteón, de Siete Cerros, si, que no hay electricidad, no hay electricidad, y está ahí, pudiese ser, que digan, ah, es que a lo mejor, hay corriente, entre los barrotes, que hay de ahí, de la tumba, algo, pero, se descartan, se van descartando, ciertos aspectos, lo tenemos en las grabaciones, de también las otras investigaciones, de ahí mismo, del video, deja el K2 en la mesa, y se está grabando, a una distancia, como de dos, tres metros, aproximadamente, y, el aparato, está emitiendo, sus, sus, este, su, su sensor, muchas grabaciones, que veo, en videos de YouTube, y demás, en sus exploraciones, traen el aparato, es muy lógico, te das cuenta, ahí, en esas situaciones, inclusive, también, en una investigación, que hicimos, no me acuerdo, por donde, allá para el norte, que los minerales, que los checamos, con los minerales, cuando saqué el detector, también, que se generaban, las frecuencias, marcaba el K2, una frecuencia muy baja, y con el detector, de metales, nos dimos cuenta, de que algo había, que había una alteración, en las varillas, y luego había, un montón de cableado, de la luz, por el otro lado, una pared, estaba lleno, de cables, atrás, la banqueta, del otro lado, por la calle, y, están pegados, casi a la pared, de la casa, y, en cuanto acercaba, el K2 a la pared, pues se volvía loco, no, empezaba así, lo que hacemos nosotros, es, llevamos, dos teléfonos, mira, que este ya se bloqueó, este, este teléfono, agarramos un teléfono, es que ya se bloqueó, un teléfono, que no tiene, que no tiene chip, y está desactivado, el wifi, no tiene internet, está desactivado, y estos, de esta manera, ya no, funciona, el K2, ya no reacciona, ya no hay movimiento, ya no mide, y es lo que usamos, en algunos videos, de, que me he fijado, en el YouTube, que han dicho, ay, mira, ella también tiene, un teléfono, y ahí tiene el K2, enseguida, sí, pero este teléfono, no tiene chip, ni tiene wifi, ni nada, no tiene nada, este teléfono, nomás lo usamos, para la Ouija, es una aplicación, nomás que tiene, y no necesita internet, no hay tan nada, y es lo que usamos, y los teléfonos normales, los que usamos, para llamadas, o whatsapp, y todo eso, en ese momento, también, los ponemos, en modo avión, todos nuestros teléfonos, los desactivamos, no recibimos whatsapp, no recibimos llamadas, no recibimos nada, los ponemos en modo avión, y así también, ya no nos están alterando, la investigación, sí, ahora, cuando se van a realizar, cuando van a realizar, la búsqueda de psicofonías, siempre, pues es muy bueno tener, ahí sería muy bueno, para usar en carito, un decibelómetro, pero también hay aplicaciones, que te pueden medir, más o menos, la cantidad de decibeles que hay, para ver el grado, de contaminación auditiva, que existe del ambiente, sobre todo, del ambiente, ciertamente, cuando fuimos al Panteón Yañez, de repente, por el Panteón Yañez, siempre, te vas a encontrar, con que hay música de banda, y música de rock, y música, entonces, la música, es fácilmente descartable, ahí, ¿por qué? porque sabes que está presente, pues, cuando escuchas el sonido, empiezas, eso es muy fácil, pasarla por alto, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tienes un tipo de contaminación auditiva, a mí me gusta más utilizar, ahora sí, que buscar el fenómeno de voces electrónicas, pero a través del Spirit Box, a través de una generación de frecuencias, de un escaneo de frecuencias de radio, para que te pueda coincidir con una respuesta, a una pregunta que estás dando, y te va generando un fenómeno de voces electrónicas, cuando tienes contaminación auditiva, ¿en dónde es posible buscar una psicofonía? Pues, digamos que en un convento abandonado, que quedó por allá, lejos de cualquier civilización, y cualquier pueblo, pues, lejos de la gente, esto, en Europa, es muy fácil encontrarlos, aquí en México, ya por lo general, si buscas lugares abandonados, si están rodeados de pueblo, rodeados de ciudad, va a ser muy difícil que lo encuentres, vas a encontrar, pero también puede ser en tu casa, pues sí, pero de todas maneras, el sonido ambiente lo vas a tener, siempre va a haber contaminación, pero sí puedes encontrar otros sonidos ahí, una hora del día, y lo que se aconseja siempre, es escucharlo, escucharlo con audífonos, con audífonos, y con un buen software, para que puedas aplicar diferentes filtros, para buscar a ver si hay algo, pero, no en el momento, así como se ven en las, en las series de televisión gringas, del Discovery Channel, por ejemplo, que, que ven, que hacen, que hacen una pregunta, ¿eres tú Carlos? Una cosa por el estilo, una cosa así, ¿quién anda ahí, no? Y, y, y después, escuchan, se ponen a escuchar el audio, ¿viste? ¿viste lo que dijo? Así, una cosa así, eso no se hace, es, haces todas tus preguntas, dejas por allá tu, 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 tu asunto, lo, lo, lo que estás grabando, lo dejas ahí, te quedas callado un buen rato, ¿por qué? Porque también los espíritus, puede que no, ni siquiera estén acostumbrados, a, a, a dar una respuesta, a través de un equipo, entonces, hay una curva de aprendizaje, pues, hay una curva, también tiene que haber empatía, con, con los espíritus, para que te den una respuesta, ¿por qué? Porque si se emulan, no te dan nada, no te responden, y no vas a obtener nada, ¿no? Entonces, eh, eh, se va, se va, se va haciendo así, y después, ya cuando terminaste toda tu sesión, de solo psicofonía, así, de solo psicofonía, no tratas de obtener todo, en una visita, no, vamos ahora sí, a buscar imágenes, sas, vamos a hacer videos, órale, otra visita, psicofonías, otra visita, fenómeno de voces electrónicas, pero tienen que ser varias veces, y cada una, una técnica distinta, ¿para qué? Para que no haya contaminaciones, de los presentes, pues, o sea, o puede estar él solo, sí, no, 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 pero es que, si los demás van a estar por ahí, van a estar cuchillando, nadie se va a quedar callado, tú solo en tu casa, ah, no, no, cuando yo digo, cuando estás haciendo una investigación, o cuando lo haces en tu casa, si estás solo, bueno, pues está bien, no, pero, pues este programa es para personas comunes, no, pero también para investigadores, errores, errores que se cometen, eso ya lo deben de saber los investigadores, no, y muchos aunque lo sean, sobre todo, aprovechan, sí, sobre todo los que salen en televisión, es todo un espectáculo, pues que es espectáculo, eso es, es, eso hay que tomar en cuenta que hay muchos programas de televisión que son espectáculos paranormales, es que son espectáculos, están en televisión y son eso, pues, o sea, tienen que incluso asustarse, a ver, aquí hay una pregunta de José de Jesús Leiva, ok, dice, el Spirit Box, se puede considerar como la Ouija, abre portales, no, no, es que aquí hay una gran, este, confusión con eso de abrir portales, no porque ya te pongas en contacto con algún espíritu, ya estás abriendo un portal, los portales están abiertos siempre, los espíritus ahí están siempre, que en ese momento tú le estés hablando, es otra cosa, que en ese momento estés tratando de comunicarte con él, y que quieras una respuesta, es otra cosa, pero no existen realmente los portales así abiertos como tales, a menos que hagas todo un ritual, con muchos, pero con muchos elementos, y que tu finalidad sea abrir una puerta dimensional para algún lugar, algún sitio con algún tipo de seres especiales, esa y es otra cosa, abrir un portal, una puerta dimensional conlleva un ritual, pero el solo hecho de manejar una Ouija, o estar con el Spirit Box, o con algún, o con lo que sea, nomás sentarte a meditar y tratar de hablar con un espíritu, o apagar la luz, poner unas velas, agarrarte la mano con dos, tres amigos, no, es simplemente, los espíritus ahí andan, siempre están ahí, es como si tuvieras a tus vecinos, andar regando el patio, andar pintando, y ahí están, ahí andan siempre tus vecinos enseguida, que en ese momento les dijiste un día buenas tardes, y ellos te respondieron, fue un saludo nada más, pero ahí siguieron los vecinos, y ahí seguiste tú, es lo mismo, los fantasmas ahí andan, los espíritus ahí andan, no significa, hay que quitarnos esa idea siempre de que abrimos portales, es que el término abrir un portal, se oye muy rimbombante, sí, porque también entra la idea de que si vas a jugar a la ouija, vas a contactar demonios, esa también es la idea, sí, leer las cartas a la ouija, el péndulo, eso también tiene mucho que ver con las religiones, no con lo que te, con lo que, y con nuestras creencias, con nuestros miedos, y con cosas mal informadas, no, no, realmente es, en una investigación es eso, es una investigación, tú quieres contactar a alguien, pero hay que quitarte esa idea de que vas a contactar demonios, porque también si tú piensas, eso es lo que vas a traer, puede llegar el caso, pero no, los espíritus, ahí andan siempre, si lo vas haciendo con el, si cuando vas, llevas el filtro de los miedos que te ha metido el dogma, que te han metido las religiones, mejor no lo hagas, ¿por qué? porque puedes salir dañado tú mismo con tus propios pensamientos, o mala información que circula, pues en el internet, en muchas partes, sí, hay mucha, muy mala información, y hay mucha gente que ha hecho mucho dinero, pues con eso, ¿no? que los puedo citar, pero no, ahí están en internet, ahí los pueden ver, son de los más vistos incluso, una de las cosas que yo digo, y me han criticado muchas personas, es eso, de que, si vas a hacer algo, pues olvídate de, de las situaciones dogmáticas, y les he dicho, y les he recriminado muchas veces, de que, bueno, si tienes cierta creencia, principalmente, creyente, católico, pues hasta en la misma biblia, te está diciendo, que si quieres hacer, este tipo de situaciones, va en contra de tu misma fe, en contra de tu misma religión, entonces, ¿qué le estás buscando? No, de hecho, cualquier religión, cualquier religión cristiana, pero, ahí tiene mucho que ver, sobre todo, el miedo, y la mala información, eso es nada más, si tú quieres, contactar a alguien, ya sea, con cualquier aplicación, con la ouija, o con las cartas, el péndulo, quítate esa idea, no vas a abrir un portal, lo único que vas a hacer, es concentrarte, abrir un canal de comunicación, mejorar tu energía, a un estado más receptivo, es lo que vas a hacer, vas a sintonizarte, con ese tipo de energías, o ese tipo de dimensiones, porque realmente, el verdadero portal, eres tú, tú no estás abriendo nada, no hay nada, que vayas a abrir una puerta, o algo, no, ese tipo de cosas, se generan con ciertos rituales, y muchos elementos, y lo otro, nada más es, ponerte en una situación adecuada, para poder comenzar, algún tipo de plática, o contacto, con ese tipo de seres, de otras dimensiones, como son los espíritus, en ese caso, y si tú, ya tienes bien visto, con quien quieres contactar, ya sea un familiar, alguien conocido, un amigo, pues, es más probable, que si pones alguna foto, de él, haces un tipo de meditación, recordando sucesos, sucesos, experiencias, con esa persona, a veces la sola evocación, los atrae, te sintonizas, con esa persona, y muy probable, en la psicofonía, que quieras tomar, o, o, o en, o el fenómeno de voces electrónica, con, con el spirit box, es probable que si la contactes, no, que si la contactes, pero si contactas a otra persona, pregúntale, quién es, quién es, en nuestras psicofonías, que hemos captado, a veces nos sorprenden, porque las personas empiezan, se escuchan las voces, quién eres, ellas te preguntan, nos preguntan a nosotros, nosotros decimos, hola, y nos dicen, hola, y luego nos dice, quién eres, dónde estás, no te veo, dicen, y a veces son varias voces, niños, hombres, y mujeres, y diferentes personas, y vuelven a decir, quién eres, y vuelven a nosotros, a estar preguntando, quién eres, ellos nos preguntan, quién eres. Hay una analogía, que tengo yo de esto, que técnicamente, uno se vuelve, como dices tú, uno se vuelve, el portal, la analogía que tengo es que, uno se vuelve, se convierte como una radio, que tú estás sintonizando el radio, y vas, vas agarrándole las frecuencias, y de repente agarras una estación, ah, te gusta, ahí te quedas, no, no me gustó, le cambio, uno se convierte, más o menos en eso, te vas sintonizando, o elevas tu frecuencia, a tal rango, o la elevas, o la bajas, cambias de rango, pues nada más, cambias de rango, o es más, no nada más de rango, a lo mejor, y empiezas a sintonizar otras bandas, de manera simultánea, pues, porque existen, digamos que dentro de la, de la cuestión auditiva, muchas bandas, entonces puede pasar eso, también puede ser, que una de esas bandas, sea visual, y tengas una visual, también de lo, de lo, de lo, inclusive las frecuencias de rango, también pueden ser, este, se convierten en imágenes, televisivas, no sé mucho de electrónica, pero es lo que, y el vidente, es, es una persona, que está más, eh, que ha experimentado, y que sabe muy bien, ese tipo, bueno, tiene más facilidad, ese tipo de, ejemplo que dices tú, de sintonizar, pues, el vidente sintoniza, o puede captar más fácilmente, esas dimensiones, es la diferencia, la experiencia, y que tiene también, la facilidad, ¿no? Pero cualquier persona, puede ser vidente, cualquier persona, con, la práctica, y con muchos ejercicios, y sobre todo disciplina, puede ser vidente, aumentar su, 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 esa receptividad, y esa percepción, sobre todo, ¿no? Pero hay que estar abiertos, esto puede ser, hay que verlo más, como una ciencia, es una ciencia, y es algo, eh, normal, es algo natural, los espíritus, son personas, que a veces, si desean platicar, necesitan ayuda, algunos andan, si también andan perdidos, o necesitan, hay personas, que les hablan, y les hablan, y no los escuchan, y a veces en sueños, se les aparecen, o les piden ayuda, pero en la vida real, a veces las personas, hasta, se ponen nerviosas, gritan, aunque sea su mamá, aunque sea su papá, aunque sea su hermano, dicen, no, no quiero que me hable, pero si es tu hermano, es tu mamá, ¿por qué le tienes miedo? Pero no me da miedo, que me hablen sueños, sí, pero ¿por qué? Ya no sé, porque ya no, yo lo que digo, yo lo que, yo lo que, pensar que es un espíritu, y ya le tienen miedo. Yo lo que pienso es esto, si eres una persona, que te aterras, fácilmente, con algo que, de entrada, puede sonar desconocido para ti, mejor ni lo intentes, ¿por qué? Porque, el primer obstáculo, va a ser ese, el miedo, el terror, el pánico, con todas las malas, las malas, ¿cómo se dice? Las malas informaciones, que te dieron, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero, sobre todo si te paniqueas, mejor ni lo intentes, ¿no? Lo que yo quiero decir, es que, en espíritu, es tu mamá, y es la misma, no, que cuando no estaba en espíritu, o sea, no te, no va a salir volando la chancla, ¿no? Es la misma persona, en esa dimensión, que cuando estaba viva, no tienes que temerle, solo porque está en espíritu, o tu amigo, pues sí, o el papá, o el primo, el compadre, lo que sea, es la persona, y es una persona, es un estado natural, un estado normal, y va a actuar también, de la misma manera, va a hablar de la misma manera, se va a comunicar contigo igual, y no, no sé por qué, hay gente que le tiene pavor a eso, pavor, 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 sobre todo porque, se les aparecen, pues les quieren comunicar algo, y salen corriendo, o cierran los ojos, empiezan a rezar, como si fuera malo, como si esa persona, fuera, ese espíritu, de esa pariente, o ese amigo, fuera alguien malo, pero no, es ella misma, es que en parte, eso se lo debemos a la magia del cine, ¿no? Sí, eso es lo malo, de muchas, se te parece un niño, se te parece un familiar, pero, a la vuelta de, de la película, es un demonio, entonces, todo eso, se ha inculcado, las películas, las películas, las películas, las películas, sobre todo, sobre todo, algo que he estado viendo, bueno, que algo que estuve viendo ahora, en la semana, sobre todo, las películas basadas, en la supuesta evidencia, de los Warren, que ahorita, que ahorita, por ciertas cosas así, que leí ciertas cosas, que sucedieron con ellos, en el tiempo, ya estoy dudando, de que la muñeca Anabel, sea real, es que puede haber sido, es que, es que, es que, jamás se ha encontrado, a la persona, a la persona, a la que, ellos dicen, que ellos se la llevaron, y ahí la tuvieron guardada, no lo sé, si pudiera ser, que esa muñeca, tenga un demonio, pero la historia, la monja, porque, porque ellos empezaron, con lo que, ellos como empezaron, antes de conocerse famosos, y que fueran ellos, como los Warren, Ed Warren, era pintor, Lorraine, le decía, veo esto, él pintaba, y luego, iban, pintaba lo que supuestamente, veían en una persona, e iban con la gente, y le decían, vemos estos espíritus, y este es, él lo pintó, él lo pintó, quien sabe, que tanto de eso, porque ya, ya hay gente ahorita, que ya lo está cuestionando, que tanto será, será verdad, tres casos, que ellos, que ellos directamente, los rechazaron, y dijeron, sabes que, nos alejamos, porque, no podemos, y lo peor del caso, es que el famoso, se hizo él, y la del don, era ella, ahí aparece, el patriarcado, o sea, pero la del don, era ella, él realmente, dice que, pues era de monólogo, pero pues después, se metió, se tuvo que, que, como se dice, unir, con la iglesia católica, para que no, los desprestigiaran, pues, era más que nada eso, y, y, y irse por ese lado él, pero la del verdadero don, y la que veía, y sentía, era ella, era ella, pero, y realmente no, dentro de la historia de ellos, no se sabe, ni hay datos, que hayan realmente ayudado a una familia, ni que hayan limpiado realmente una casa, no hay nada, de hecho ellos no limpiaban, llevaban a alguien que lo hacía, sí, ellos llevaban a un sacerdote, ahorita sí, ya los hacen casi como, ya son casi como superhéroes, ya es el universo de, de, de los expedientes, pero es el cine el que está haciendo esto, sí, es, hay que también, lo está elevando a nivel leyenda, pero del cine, es lo que hay que entender, y ahorita ya cualquiera también ya tiene su, su museito de cosas, ay mira esto, me regalaron esto, que dicen que está, dicen que está poseída, pero ni saben, y ya tiene su colección, así como yo, que tal tengo mi colección también, este, porque, una cosa muy distinta, por ejemplo, que sí está comprobado, el diamante Hop, ese que incluso ahí sí, no permiten que nadie lo toque, porque sí, era, de todos conocidos, que los dueños, los dueños se morían, pues, y no dejan que nadie lo toque, y hay ciertas muñecas también, y ciertas muñecas, que si está, o la silla, la famosa silla, que te sentabas y, ah sí, lo que se sentaba en la silla, después morían, moría, el mismo día, eso está curioso, pero pues ya, el, el, el hecho, pues de, practicar algo, o tratar de contactar un espíritu, hay que quitarnos esa idea, no hay, que pensar, que van a ser demonios, ni que va a ser como la película, el exorcismo, ni que te vas a poseer, ni nada, eso también tiene mucho que ver, con tu mentalidad, tiene mucho que ver con tus miedos, porque tus mismos miedos, te van a generar pesadillas, si es que jugaste a la ouija, tiene mucho que ver eso, tus miedos, y todo lo que traigas en la cabeza de películas, no, de eventos y cosas, por eso es en que abres portales, porque tu miedo es lo que atrae todo eso, el, el miedo tiene mucho que ver, o sea, eh, para acabar pronto, y aunque me van a regañar Liliana, por lo que voy a decir, pero es que, en, en, en materia de, de cine, y en materia de, de esto, hay mucha basura, hay mucha cosa que es, que es basura, entonces, eh, ahí sí, si se quieren hacer, eh, investigadores serios, empiecen por tener un método, una, una metodología, empiecen, empiecen por aplicarla, por cuestionar absolutamente todo, por no creerlo, nomás porque te, fíjate que se me apareció un fantasma, ¿en dónde? así, no, a ver, ¿cómo fue? Bueno, saludos, ten tu cuestionario, ten tus, para hacerlo, ¿no? A Pili Moreno, creo que no la mencioné, buenas noches, saludos, y Jaime Planagumá, Buenale, saludos a Jaime, saludos de Guatabampo, dice, y Rosy Barra, buenas noches, saludos, ¿todas algo para hacer la lista? ¿Por qué saca el tiempo? A ver, eh, a ver, creo que no tengo las paredolias, los falsos positivos, las aberraciones ópticas, las imágenes pixeladas, ya lo dijimos, la baja resolución de imagen de las cámaras, y los orbes que empezaron a aparecer con las cámaras digitales, con las cámaras digitales, pues también ya lo, ya lo comenté rápidamente, y es a partir de ahí que se ven los orbes, sobre todo, mucho de ellos son partículas de polvo, en muchas, no todas, el sonido ambiente contaminado, las personas con nervios alterados, el pánico, la falta de la metodología y el rigor para aplicar las técnicas con el equipo, las creencias y las supersticiones como parte de la lista de errores, los orbes, el polvo en el flash, las cámaras digitales, los supuestos cambios, ah, los supuestos cambios de temperatura, muchas personas, investigadores hoy en día, están llevando cámaras FLIR, que son cámaras de detección de cambios de calor, y a veces cuando una persona siente que hay un cambio de, de ahí, uy, bajó la, bajó la temperatura, y le ponen el termómetro, la neta, es que no baja la temperatura, es la percepción de la persona que siente que bajó la temperatura, ¿qué es lo que sucede? cuando se da una manifestación de un espíritu, realmente, el espíritu, está tomando parte de la energía de una de las personas, sobre todo el que está dispuesto a ayudar, sobre todo del vidente, toma una parte de su energía para poder dar la manifestación, y eso es lo que se siente como, como un cambio de energía, digo, un cambio de temperatura, o sea, cuando alguien lo siente, no todos lo van a sentir, y si pones un termómetro, no pasa, no está, muchas veces no necesariamente está pasando, ¿no? Entonces, a veces llega a ser innecesario, pero sí es bueno, tener un termómetro ambiente, para ver si, la, la temperatura general, en el lugar, cambió, eso sí, eso sí, ahora, si estás en la noche, seguramente la temperatura va a bajar, ¿no? Pero no con todos los espíritus, no con todos los espíritus, por lo general, es con espíritus muy antiguos, y lugares donde hubo muchas tragedias, espíritus con muchas emociones, sí, es cuando pasa estas cosas, de que sientes que baja la temperatura, y que te roba energía, ¿no? Son ese tipo de lugares, como manicomios, castillos, este, lugares muy, muy antiguos, casas de mínimo 100, 150 años, mínimo, y, y lugares donde hubo mucha, una guerra, una batalla, sí, o, o por lo general, ahí las personas que vivieron, fueron mujeres maltratadas, o niños maltratados, etcétera, ¿no? Conventos, donde hubo mucho aborto, mucho eso, donde las mamás, por haber muerto también, las mamás que parieron ahí, y, más que nada, son espíritus con emociones, que, que, y ese tipo de emociones, y esa necesidad de poder contactar, es lo que te roba energía, pero no son todos, no son todos los espíritus, ni en todos los lugares donde va a haber espíritus. Ajá, luego, tengo también, lo del, lo del asunto del K2, ya mencionamos lo de las manchas en los, en los, en los espejos, manchas de los espejos, y, eh, bueno, lo atribuible a cualquier sonido de origen no identificado, ese es un error, atribuirle a un sonido o a un ruido de origen que no podemos identificar, darle un origen paranormal, si no lo podemos identificar, grábenlo, graben, o sea, ahí, ahí lo, 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 lo importante es, cómprense una grabadora digital, y graben todo, el sonido, y después, escuchen el sonido, ¿por qué? porque, porque no es nada más de, hoy, hoy, si escucharon algo, cállense la boca, ¿para qué? pues, para ver si se sigue escuchando, ¿no? siempre es, es importante, ¿por qué? porque es, es un error muy frecuente, ¿no? si van en, en grupo, hay que tener en cuenta ciertas expresiones, o, ¿cómo se llaman? expresiones, sí, señales, señalizaciones, de pararse, de mirar, de mirar hacia cierto lugar, sí, porque ese es un gran error, pues, cuando vas en un grupo, empiezan a decir, ¿oíste esto? ay, no, parece que, que escuché esto, o por qué hablaron, o alguien me tocó, empiezan a, no, hay que, hay que, sí, tipo de, de señalizaciones, casi tipo militar, pues, sí, por ejemplo, así, silencio, o así silencio, o, o paren, deténganse, o estén atentos, siempre hay que tener una persona, que por lo general, es la que, sí, un código, pero, poner atención a la persona que va guiando el grupo, que por lo general es la que va con el equipo, o el vidente, ¿no? hay que ponerle atención, y guardar silencio, es sobre todo eso, guardar silencio para saber si no es un ruido natural, un animal, que también pueden estar en peligro, si es que están en el monte, puede ser un lobo, un coyote, qué sé yo, un coche y jabalí, a propósito de eso, hace, hace, no hace mucho, hace, yo creo que, a principios del año pasado, más o menos, una persona, puso, que andaba en el monte, y que lo que él creía, que eran los, los gritos de una bruja, por acá, cerca de Nogales, ¿no? y dije, no, dije, yo inmediatamente reconocí el sonido, dije, no, este es un león, no un león, era un gato, el sonido de un gato, y, este, lo busqué en internet, y, pum, se lo mandé, güey, y le digo, de la que te salvaste, canijo, era, era un lince, era un lince, un lince, era, era el sonido de varios lince, que estaban, que estaban, así como, peleando, porque era época de celo, pues, era época de, era época de celo, y, ahí le digo, tuviste mucha suerte, al principio no lo estaba creyendo, de que era un lince, pero ya les puse el, el sonido, que lo saqué precisamente, de una página de sonidos de animales, aquí están, le digo, se trata de eso, ¿el Animal Planet? Sí, sí, de una cosa así, se los, se los puse, para que no creyeran, de que se trataba de una grúa, que estaba gritando, una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede estar en peligro, en peligro, porque puede tratarse exactamente, como, como, como es el lince, o sea, de un animal peligro. investigué, te digo, ahí entra el holco, me había metido, de rapidito, en la tarde, todavía no oscurecía, y me percaté, de que había mucha, mucha paloma, anidando adentro, mucha paloma, y muchas, ¿cómo se llaman aquí? Coconitas, entonces, ya en la noche, igual, algún movimiento, o algo, si están anidando, y tienen cría, pues, los ruidos, que se llegan a presentar, y llegas a grabar algo, pues no lo vas a ver, porque están entre las vidas, ajá, están en el techo, como dices, hay que tener mucho oído ahí, para descartar esos, y sobre todo, por ejemplo, cuando hemos sido, o murciélagos, también puede ser murciélagos, cuando fuimos al, al Gorguz, ¿no? Sobre todo, que vimos un, un santo culebrón ahí, y ahorita, es época de que, incluso en los grupos, como senderismo sonora, están tomando mucha fotografía, que se están encontrando, un montón de vibra de cascabel, pues que estamos, ya despertaron, pues, ya hace el tiempo, entonces, si van a lugares abandonados, cuidado, porque se van a encontrar con arañas, acuérdense que hay, matavenados, hay alecranes, está la violinista, cuidado con lo que hacen, o sea, lleven muy buena, muy buena iluminación, y les recomiendo, vayan primero de día, para que vean a ver, cuáles son los posibles peligros, con los que se pueden topar, topar sobre todo con bichos, que eso puede ser lo peligroso, y recuerden, siempre, ponerse cubrebocas, gel, y las a la distancia, bueno, pues ya nos vamos, son las 10, ah, ok, ya, ya se fue, ya se fue las 10, y pues no sé, si traías más en tu lista, no, no, de hecho, ya nos, nos acabamos, soy Liliana Gualupe Valenzuela, Valenzuela, muchas gracias por escucharnos, saludos de Sonora Paranormal, ya quedé ronca con el programa, demasiado frío para mí, y, Toto, saluda, que tal Totito, que hace mucho que no salía el Toto, aquí está neciando, que tiene hambre, dice, y muchas gracias por escucharnos, el teléfono 6621-814001, para cualquier duda, comentario, o alguno que le podemos ayudar, ¿no? Muchas gracias, Tamara, bueno, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, Saúl Ramírez, su servidor, pues síganos, continuamos aquí, esperamos volver próximamente, ya más seguido, igual pueden conectarse a, de miedo son, una página que tengo ahí aparte, también, con, poquito material que, que hemos subido, y, igual la colaboración con, Sonora Paranormal, pásenla bien, buena noche, y sigan disfrutando, nos vemos la próxima semana, y tu nombre es? Saúl Ramírez, un saludo a Saray Yara, dice, desde Colombia, muchas gracias, saludos a Colombia, saludos a Sonora, para Colombia, pues muchas gracias, por habernos acompañado, esta noche, esta noche, si nos pusimos un poco, intensos, pudiera, si, nos, nos vimos, precisamente desde el punto de vista, del escepticismo, y sobre todo, es muy importante, vayan con esa, con ese ojo crítico siempre, cuestionen todo, cuestionen todo, les, como les dije, les recomiendo, buenas cámaras, con buenos filtros, para, para evitar las aberraciones ópticas, estabilizadores, sobre todo, si llevan celular, y estudian esas cámaras, estudian esas cámaras, estudian el uso de, de sus estabilizadores, lleven, grabadoras digitales, es muy importante grabar, verifiquen, los lugares, sobre todo, si van a usar, aparatos como el K2, si van a usar, este, huijas, las huijas virtuales, o algún, otro, otro elemento, tomar varias fotos, del mismo lugar, tomar muchas fotografías, del mismo lugar, no aferrarse, no revisarlas en el momento, no revisarlas en el momento, sino esperarse, hacen una sesión de psicofonía, no la escuchen ahí, escúchenla, ya en su casa, ya cuando están tranquilos, al otro día, para qué, para, para, porque ahí pueden estar escuchando, van a, pues si están alterados, mejor cálmense, tómense un té de tila, no tomen café, no se alteren más, eh, y, y si hay gente alterada, primero cálmenla, mándenla al carro, déjenlo ahí, tranquilito, que se le pase, que se le pase lo, lo, lo alterado, ¿por qué? porque puede generar una histeria colectiva, ¿no? sobre todo si van acompañados de un grupo de, de personas, y quieren hacerlo en serio, pues, quieren hacerlo en serio, y quieren buscar una evidencia, recuerden que pueden tomar, 300, 400, 500, mil fotos, y si una, les sale buena, es suficiente, no busquen que en todas las fotos que tomen, les tiene que salir algo, no, no es necesario, limpien bien los, este, los objetivos de su celular, que no tengan rayones, que no tengan empañaduras, que no tengan eso, sobre todo si van a tomar fotografías, en, o videos en espejos, límpienlos bien, pónganlos un limpiador, que, 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 que esté a base de amonia, que no deje residuos, que no deje tallones, que no deje manchas, recuerden que los espejos, también se deterioran, en fin, hay muchos consejos, para qué, para, en la búsqueda de evidencia, es lo más difícil de encontrar, sobre todo en lo paranormal, entonces, recuerden, busquen una causa, razonable primero, lógica, si no lo encuentran, entonces, atribuyenselo, a algo paranormal, y si no lo pueden explicar, déjenlo, como un misterio, a resolver, un misterio, por qué, porque a lo mejor, en estos momentos, todavía no nos alcanza la tecnología, para poderlo explicar, pero a lo mejor, y las generaciones futuras, si van a tener, la tecnología para esto, y todo esto puede quedar, para la posteridad, en fin, ya me estoy alargando, señores, larga vida y prosperidad, chabaco, suelen, que tengan un bonito fin de semana, mi nombre es Francisco Méndez, esto fue charlas paranormales, nosotros somos, sonora paranormal, todos aquí, si saliste, si, ahora si, y como le hacen, los youtubers, que Dios, los bendiga, a todos, gracias, gracias, por habernos acompañado, en esta aventura, de charlas paranormales, volveremos, pronto, somos, sonora paranormal, paranormal,